Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero. Once y media no ha sido una gran noche para los equipos españoles, ¿verdad? Sobre todo para el Sevilla. El Madrid ha ganado 1-2, pero no depende su pase a la siguiente fase de octavos de final. Bueno, ganándole al Dortmund sería primero de grupo, pero que no tiene asegurado el primer puesto de grupo. Tiene que ganarle al Borussia Dortmund en el Bernabéu, porque hoy ha ganado el Madrid en Lisboa 1-2 al Sporting de Portugal, pero también ha ganado el Dortmund 8-4 en el otro partido del grupo Alejia de Varsovia. Récord de goles, por cierto, en la Champions, 8-4 los alemanes. Así que ahora mismo 13 puntos el Dortmund y 11 el Real Madrid le obligan al Madrid a ganar en el Bernabéu a los alemanes para ser primeros del grupo. Ya están clasificados, eso sí, matemáticamente como segundos. Y el Sevilla, al que le bastaba con un punto para lograr el pase a los octavos de final, y que ganando a la Juventus se clasificaba matemáticamente como primero, no ha conseguido ni una cosa ni la otra. Nos vamos enseguida, ha perdido 1-3 con la Juventus y están en Sevilla clamando al cielo, porque se quejan de la expulsión del Mudo Vázquez, dos amarillas en cinco minutos en la primera parte, en el 31 y en el 36, del penalti o penaltito que les pitan en el descuento de la primera parte, y de que luego han echado también a Sampaoli. No ha merecido tanto castigo el Sevilla, desde luego. Vamos a ir desgranando todo lo que ha pasado en el resto de partidos, pero sobre todo lo que ha pasado en Lisboa y en el Pizjuán en Sevilla. Y lo vamos a ir comentando con Romero, con Gallego, con Pulido y con todos los protagonistas que deben estar a punto de salir en zona mixta. Está por ahí Javier Raez y Antonio Romero en Lisboa. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Manu, muy buenas noches de esta zona mixta del campo del Sporting de Lisboa, el José Albalade, ya están saliendo los futbolistas, acaba de pasar por aquí delante de mí Gareth Bale cojeando, ahora te contará Romero lo que ha dicho en la rueda de prensa Zidane, pero parece que es algo más, algo más que ese golpe en el tobillo. Cuidado el clásico, ¿no? Cuidado el clásico. Yo creo que va a jugar, pero bueno, es una apreciación. Vamos a ver. Y te contará Romero porque, como digo, le van a hacer pruebas al galés. Y tengo a Rafa Barán, goleador del Real Madrid, que ha marcado el primer gol, le ha enganchado ahí con la pierna el balón y ha conseguido el primero aquí en el José Albalade. Y enseguida te pido paso con Rafael Barán para escuchar al francés, junto con Benzema, los goleadores hoy del Real Madrid, aquí esta noche en Lisboa. Dos goles con aroma francés para sacar tres puntos sin hacer un gran partido. Este Madrid es lo que tiene, te viene de hacer un gran partido contra Atlético el otro día en el Calderón y hoy pues un partido raro, partido raro. No me ha gustado mucho el Real Madrid, pero lleva 30 partidos sin perder. Zinedine Zidane, 30 partidos con el de hoy. Romero, no ha sido el mejor partido de los blancos, ¿eh? Hola, Manu. Muy buenas a todos. No, la verdad que después del partidazo que nos brindó el Real Madrid en el Vicente Calderón el pasado sábado, no solo no ha sido un gran partido, sino que para mí ha sido un partido mediocre, con mucho mérito para el Sporting de Portugal, que jugando gran parte de la segunda parte con 10 y aprovechando el regalo de Fabio Cuentrao ha puesto al Real Madrid en problemas, pero el Real Madrid, Manu, ha vuelto a demostrar que tiene una pegada descomunal, que no hace falta jugar bien para ganar tres puntos en campos complicados, y tú lo decías, el partido dentro de dos semanas frente al Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu se torna una final, porque aunque hay cierta tendencia a pensar que quizá es mejor ser segundo de grupo que primero de grupo, yo creo que el Real Madrid tiene que aspirar a ser primero y ganar al Borussia Dortmund en el Bernabéu. Esas cuentas no le cuadran a ningún madridista, y menos yo creo que al Real Madrid, saldrán a ganar seguro, aunque es verdad que ves los segundos del grupo y dices, coño, pues igual no nos iba mal siendo segundos. Ahora estoy ahí con Romero y con Erez y con los protagonistas, y los cuentan enseguida lo que ha dicho Zinedine Zidane en sala de prensa. En el Pizjuán, Santi Ortega, Fran Ronquillo, muy buenas. Hola. Hola, buenas. Hola, Manu. Estoy viendo, acabo de cruzarme con Clatenburg cuando subí a la cabina de Radio Sevilla, que iba a la mar de tranquilo, me ha hecho el gesto del ok, y ahora se marchan los aficionados de la Juve del Sánchez Pizjuán, y te puedo asegurar que el cabreo en el club con el tema arbitral es sideral, pero hay orden de prudencia, y sobre todo, creo que te puedo confirmar, orden de silencio. Pues nada, vamos a ver ese silencio cuánto dura, porque repito que contento no estaba. Ni Sampaoli, ni el presidente, ni los jugadores. Ronquillo, en zona mixta, ¿qué se cuece por ahí? Se cuece que queda solo Nico Pareja, el autor del primer gol, que está atendiendo a las televisiones, a ver si por lo menos se para aquí, porque el resto no quiere hablar, y el otro que queda es Iborra, que todavía no asoma ni por el pasillo. Hemos estado hace un instante con Dani Alves, que nos ha concedido un par de minutos, muy contento de volver a la que fue su casa, el estadio del Sevilla, y enseguida también lo vamos a escuchar en cuanto haya un hueco, pero estamos pendientes a ver si el capitán del Sevilla se digna a atendernos en un día en el que se van con un sabor amargo de boca y no quieren atender a los medios de comunicación, agolpados aquí en la zona restringida para las emisoras de radio. Solo Nico Pareja e Iborra quedan por salir en esa zona mixta del Sevilla, de momento no habla nadie, me dicen que el presidente tiene un calentón tremendo y que casi casi se muerde la lengua, porque si dice lo que piensa, el señor Klatemuk, que es un gran árbitro, pero que hoy creo que ha perjudicado al Sevilla, creo que le ha perjudicado al Sevilla y que no ha merecido semejante castigo. Luego lo analizamos también con Iturralde González y el partido con Pablo Alfaro y con Miguel Ángel Chazarri. El Madrid, repito, ganando al Dortmund en el último partido en el Bernabéu, primero de grupo, como segundo ya está clasificado. El Sevilla, que ahora mismo es segundo de grupo, no está ni siquiera clasificado matemáticamente. El fantasma de la Europa League, que tan buenas alegrías les ha dado últimamente, vuelve a asomarse por ahí y parecía que estaba totalmente descartado. Tiene 11 puntos la Juve, que ahora mismo es primero, y tiene 10 puntos el Sevilla, que ahora mismo es segundo. Pero ojo, que en el último partido se enfrentan al Olympique de Lyon, que es en Francia además, en Lyon, que es tercero y tiene 7 puntos. Le vale, por supuesto, el empate, pero incluso le vale una derrota por la mínima. Un 1-0, un 2-1 le valdría al Sevilla. Un 2-0 le echaría de la Champions. Eso sí, también opta al primer puesto del grupo. Tendría que ganar y que la Juve perdiera o pinchara en la última jornada. Pero repito, no está cerrada ni la clasificación. Bueno, enseguida estamos esperando que nos pidan paso, tanto en el Pizjuán como en Lisboa. ¿Nos pide paso Fran Ronquillo? Sí, porque está el capitán del Sevilla que al menos se ha parado. Nico Pareja. Porque es un partido importante, definitorio, y bueno, desgraciadamente no conseguimos el resultado que queríamos. Bueno, tú al final. Ha empezado el partido de tú a tú, el Sevilla ha sido mejor que la Juventus, pero luego no sé si os lamentáis un pelín de que el Mudo Vázquez no tenía que haber hecho ni la primera ni la segunda jugada. Lo digo por puntualizar alguna cosita, nada más. Son un lance de juego y creo que está más que claro que la segunda jugada no es para tarjeta amarilla. Pero no voy a entrar más en el tema del arbitraje, porque lo que dije antes, que a veces te dan, a veces te quitan. Lo que pasa es que hoy fueron dos fallos muy juntos y muy claros que, bueno, que te penalizan. ¿Cómo has visto la jugada del penalti? No sé, yo no la vi y no la vi. La verdad no vi porque yo estoy en el primer palo cabeceando justo al córner y según lo que tengo entendido no es penalti. ¿Qué te dice Mercado? ¿Qué te dice Mercado? Nada, que la verdad que no me acuerdo que me haya dicho algo. Yo no sabía ni a quién se lo había pitado. Agarrones ahí mil adentro del área, en todas las áreas, y creo que fue un poco severo, pero no voy a perder más el tiempo hablando del arbitraje. ¿Y con los peores arbitrajes, Nico, que has recibido aquí en el Sevilla? Lo digo porque todos los compañeros habéis marchado tremendamente enfadados. Es normal que estemos enfadados. Es normal porque, como dije antes, te cuesta un partido clave. Pero bueno, no queda otra que seguir para adelante. Lo que te dije antes, a veces te dan, a veces te quitan, pero justo hoy, ante un rival importante, estábamos haciendo un primer tiempo muy, muy bueno, ante un rival de entidad, y la verdad que por dos fallos muy claros te cambian el partido. Por ahí si no hubieran sido tan claros, los árbitros son personas y también se equivocan, pero bueno, un partido tan decisivo que hayan hecho dos fallos tan claros, te da un poco de bronca, pero no queda otra que seguir luchando. Aun así, perder por uno en Lyon os vale, ¿no? Sí, tenemos una final en Lyon, tenemos que ir a jugarla como tal, y tratar de lograr esa tan ansiada clasificación. Bueno, se marcha, vamos a ver si Vicente Iborra también se detiene y nos atiende un segundito. Vicente Iborra, bueno, ¿qué te ha parecido el partido? Y sobre todo, ¿con qué cara os vais? Porque andáis para el autobús casi echando humo todos y jurando en arameo. Bueno, el partido creo que ha tenido dos fases, una antes de la expulsión y otra después. Creo que antes, con igualdad numérica, hemos sido superiores, hemos tenido el balón, hemos tenido el control del partido, del resultado, y a partir de ahí, bueno, hemos jugado muchos minutos con uno menos, ante un gran rival, y luego, pues bueno, con el penalti, creo que son decisiones que al final pesan mucho. Final en Lyon, entonces, ¿no? Sí, bueno, dependemos de nosotros mismos. Final en Lyon, Cabrera, con el árbitro, vámonos a Lisboa, que habla Varane, del Real Madrid. Ganar, solo sí ganar y acabar el primero del grupo. Hoy has jugado como central izquierdo con Sergio Ramos, ¿por qué ha hecho eso en Vistar? No sé, hablé con Sergio antes del partido, y bueno, quería jugar por la derecha, y a mí no me molesta jugar por la derecha o por la izquierda, solo sobre estar cómodo con él, y bueno, he visto a Sergio muy bien, y bueno, el equipo, bueno, yo creo que es una cuestión de adaptarse, a jugar por la derecha o por la izquierda, pero no hay ningún problema con esto. Oye, te ha pasado otras veces. Nacho lo estaba haciendo muy bien, te ha pasado a ti, digo, por ejemplo, con Pepe. Nacho lo estaba haciendo muy bien, pero se cae del once porque entra Ramos. ¿Cómo se le explica a un jugador que ha salido muy bien de los anteriores partidos que ahora se queda fuera? Bueno, eso es, en Madrid hay mucha competencia, hay muchos jugadores, y necesitamos de todo. Todo vamos a hacer importante esta temporada, y cuando juega Nacho lo ha hecho muy bien, y va a jugar más, y va a hacerlo bien. Yo estoy seguro de esto, y confiamos en él, y cuando lo hace, siempre lo hace bien. Hace un poco más de un mes te escuchábamos en Varsovia, después de ese empate a tres, hablar de que al equipo le faltaba intensidad. Este equipo ha cogido intensidad en el Calderón. ¿Ha cambiado mucho el Real María, en tu opinión, estos últimos días, después del Calderón? Yo, como lo estaba diciendo antes, he visto un equipo que ha jugado con intensidad, pero juntos, defendiendo juntos, atacando juntos, un poquito de fatiga, pero se ha visto un equipo que está compacto, no está separado, y eso es muy importante, porque si queremos ganar títulos, tenemos que sufrir juntos, y se ha visto un equipo bien compacto. Está muy cerca del Clásico, y dos compañeros tuyos han terminado con molestias, Bailey y Marcelo. ¿Les ha visto muy preocupados después del partido? No, 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 yo creo que es una lesión no muy grave, es dolorido, pero yo creo que en poco tiempo van a estar bien. Oye, ya, no te perdonas, Edu, de médico, ¿cómo está Karim? Porque, claro, no jugó el partido frente al Atlético de Madrid, hoy no ha jugado tampoco de inicio. ¿Está bien Benzema? ¿Cómo está? Como eres amigo suyo y medio médico. Está bien. Doctor Varane. Está muy contento por el gol que ha marcado. Hoy ha hecho un partido muy bueno, se ha visto cuando entró que cambió, tocó muchos balones, ha organizado el juego, y eso es muy bueno, porque es un jugador muy bueno y muy importante para nosotros. Solo por aclarar que lo de Bale parece un esguince, lo de Marcelo, ¿qué ha pasado? Tú le preguntarías en el campo, que no nos queda claro la zona. No lo he visto bien, voy a hablar con él después para saber lo que tiene. Bueno, pues con una sonrisa, y hablando lo mejor posible castellano, Varane, que ha mejorado, que hizo un buen partido en el Calderón, y que se explicaba así, ahora mismo aquí en esta zona mixta del estadio, José Alvalade. Son los primeros protagonistas en directo, en esta apertura del larguero. Habitual a esta hora de pospartido, horario Champions, 11.42, los cabreados jugadores del Sevilla, por lo que ha pasado con el árbitro, y el satisfecho Varane por esa victoria. No ha sido un partido brillante, pero tres puntos en Lisboa. 11.42, cogemos un coche, arrancamos el larguero. Cariño, tú ibas a buscar la cena. Pues claro. Al japonés de aquí al lado, ¿no? Sí. Pero esto no es sashimi, es un Golf nuevo, gris metalizado. Y por 16.800 euros. Pues arranca, que hoy cenamos fuera. Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de noviembre. Llévate un Volkswagen Golf por 16.800 euros. Volkswagen. Casi las 12 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Mañana el Barça y el Atlético de Madrid. Luego lo contamos. Se va a venir por el larguero Mar Gasol, que está en Filadelfia para jugar contra el Chacho Rodríguez. Bueno, y el número de WhatsApp, como siempre, para cerrar el larguero con tu opinión. 648 47 37 60. Tu nota de voz al WhatsApp del larguero, 648 47 37 60. Y cerramos el larguero con tus opiniones sobre lo que has visto hoy en los partidos de Liga de Campeones. Tenemos hoy un Sanedrín espectacular con Romero, con Pulido, con Gallego, con Alfaro, con Chazarri. Pero tenemos aquí a un gran Pablo Futre, que está aquí a mi izquierda en el estudio de La Sero. Hola, Pablo. Muy buenas. Manu, un honor estar aquí. Buenas noches a todos. Cuánto tiempo sin verte, ¿eh? Es verdad. Joder, cuántos años. Yo te vi siempre, yo te vi siempre por la tele. Y yo a ti también, yo a ti también. He hecho algunas entrevistas, pero personalmente... Hacía mucho tiempo, hacía mucho tiempo. ¿Qué te ha parecido el Madrid? ¿Qué te ha parecido el partido? Un partido equilibrado. Creo que el empate sería el resultado más justo, pero el Madrid es el Madrid, ¿no? Eso es... Ten jugadores que deciden en cualquier momento cómo ha sido hoy, ¿no? Sí, sí. Que es sólido en el derbi contra el Atlético de Madrid, que luego te preguntaré por el derbi y por el Atlético, ya hablaremos. Pero hoy no ha sido un partido, no ha sido ningún partidazo, pero sí tres puntos más. Lleva 30 partidos sin perder el Madrid de Zidane, ¿eh? Sí, yo creo, y un partido importante. Esto es, este empate prácticamente quedaba en segundo del grupo, así, tiene posibilidad de se quedar en primero, que es muy importante, ¿no? Hay que hablar con Pablo Futre de un montón de cosas. Aquí, en directo, en el larguero de la sed. Antes de seguir con más protagonistas y que me cuenten lo que han dicho los entrenadores, Ronquillo, ¿qué te ha dicho Dani Alves? Bueno, vamos a escuchar al futbolista brasileño del Sevilla, que está, como siempre, encantado de volver al Sánchez FitzJuan, que ha hablado del partido, de las posibilidades del Sevilla y también, por supuesto, de la Juve y, cómo no, del arbitraje, del que se ha quejado tanto la que fue su afición. Este es Dani Alves. Hace tan solo diez minutitos. Y al final, uno tiene que tratar de defender su institución y es lo que hago yo con todo mi pesar con el Sevilla. Dani, está la gente muy enfadada con el arbitraje. Bueno, aquí la gente apresta muchísimo, ¿no? Independientemente de esta jugada en puntual, yo pienso que hemos hecho un grandísimo trabajo. El equipo aquí siempre juega con su equipo, a pesar de que ellos se pusieron con uno menos, el equipo ha seguido animando. Sabíamos que iba a ser un día muy duro de trabajo porque es un equipo que hay mucha personalidad, que su entrenador le pide muchas cosas y eso dificulta el juego, pero pienso que hemos estado bien puestos, hemos estado muy sólidos durante todo el partido y al final, pues, pienso que merecedores del triunfo. Dani, la primera parte ha sido de pelea, empezó bien el Sevilla, haber reaccionado vosotros bien. La segunda, más de uno pensaba que el 1-1 se quedaba ahí hasta el gol de Bonucci. No, por eso, pienso que nos hemos equivocado en ese aspecto de intentar ligar el juego directo, un equipo con uno menos y hay que intentar moverlo más, hay que intentar encontrar estos juegos porque si intenta jugar directo, pues igual a la cosa y pienso que hemos pecado de eso y en el momento que empezamos a mejorar la circulación del balón, a mover el equipo, hemos encontrado los espacios, al final, pues ha llegado el gol, ha llegado el tercero y bueno, por ello, pues vamos muy contentos. Dani, el Sevilla se lo va a jugar en León, lo es favorito para meterse en octavos. Bueno, va a ser un partido duro, ojalá que el Sevilla pueda llegar lo más lejos posible, pero van a tener que ir a por la clasificación, pero pienso que este equipo ya se lo ha demostrado que es capaz de mucho y bueno, estaré aficionado al país. Gracias. Palabras de Dani Alves, el ex del Barça, analizando esta victoria ante el Sevilla que les pone como primeros de grupo. ¿Y Sampaoli qué ha dicho en la sala de prensa después de haber sido expulsado, Santi? Pues estaba realmente molesto, pero como te decía, como hay una especie de... el gran injusto de Sampaoli, Manu, es que se podía haber clasificado el día del Dinamo de Zagre hace 15 días, cuando jugó el partido, ganó, y empató al final de la Olimpiadilón a la Juventus y le fastidió la clasificación, segunda opción era hoy para clasificarse, no ha podido ser tampoco con esta derrota y realmente escuchar hoy a Sampaoli, era un hombre encendido en el campo y bastante disgustado también en la sala de prensa. Me sorprendió un poco, Franco jugó un partido muy intenso, se jugó muy leal el partido de muy poca fricción, no me pareció un partido como para perder un jugador, pero bueno, el criterio del árbitro fuese. Espera, que está hablando, es lo que ha dicho Sampaoli en rueda de prensa, sale Coentrao en zona mixta. Vamos a escuchar a Fabio Coentrao. decir que lo del penalti ha sido mala suerte, explícanos, ¿qué ha pasado? Ha sido una descontrolación de mi parte, ha sido un error muy grave porque ahí tengo que estar concentrado y no puedo estar a pedir mano, no puedo estar a pedir mano, ha sido una mala suerte de mi parte, pero ya está, ya pasó. Te honra reconocer el error, tú pides la mano del contrario, ¿cómo es la jugada? Cuéntanos. Sí, pido la mano porque ha sido mano, yo creo que vosotros ya han mirado que ha sido mano, pero yo no puedo pedir mano ahí, ahí tengo que estar concentrado y no estaba, ya está. ¿Cómo estás? Te está costando tener minutos esta temporada, físicamente ya estás en tu nivel o te queda todavía después de una larga lesión? Minutos aquí voy a tener muy difícil porque tengo el mejor lateral izquierdo del mundo en este momento, Marcelo es la hostia, juega muy bien y lo sé que voy a tener difícil pero tengo que aprovechar todos los minutos que el míster me da y ya está, no estoy aproveitando bien, estoy a jugar mal, yo sé mirar, ahora es lo que digo, tengo que entrenar más, tengo que dar todo para cambiar, solo así puedo jugar en el Madrid. Pero tú jugaste la final, la final de Lisboa la jugaste tú, titular, en Lisboa jugaste tú contra el Atlético de Madrid aquí, en el campo del Benfica. Jugué la final, jugué la semifinal, jugué la guardia final. Ahora están malos, ¿no? Me estaban a salir bien, ahora no me están a salir bien, la verdad es que estoy muy mal ahora mismo y es lo que digo yo, solo el trabajo es que puedo cambiar las cosas con el trabajo. Y se va, bueno, pues la verdad se ve un tío, bueno, ha dado la cara por lo menos, a mí en eso estoy muy mal ahora mismo, sí, que se ve mal, que Marcelo es el mejor del mundo, pero creo que era, bueno, ha sido el canutazo de la noche, evidentemente, ha hablado, ha reconocido su error, que tiene que estar concentrado, que Marcelo es el mejor del mundo y yo por eso le insistía, Manu, porque es que este hombre jugó titular aquí en Lisboa frente al Atlético de Madrid hace dos años y bueno, pues, le honra reconocerlo. Ha reconocido el error y ha reconocido que está muy mal, las dos cosas son ciertas. Sí, pero claro, que esto es el Madrid, si está mal tienes que levantar la mano y pedir el cambio. Bueno, palabras de contrario en esa zona mixta donde siguen saliendo todavía jugadores en directo del Real Madrid a las 12 menos 10 de la noche y Zidane, ¿qué ha dicho en sala de prensa para cerrar entrenadores? Romero. Bueno, yo creo que lo más novedoso que ha dicho Zidane al margen de algo que creo que es una evidencia es que el Real Madrid nunca se rinde, que les había pasado un poco de factura físicamente el partido, como te comentaba al principio del Vicente Calderón, pero me quedo con este extracto cuando le hemos preguntado que antiguo queda eso de extracto. Me quedo con este trozo de la rueda de prensa. Sí, trozo mejor, trozo mejor. Claro, cuando le han preguntado por Marcelo y fundamentalmente por Gareth Bale, el clásico está a la vuelta de la esquina, decíamos durante la transmisión que parecía que había sido un golpe en el tobillo, pero Zidane ha dejado claro que golpe solo no es. Gareth tiene el gol en el tobillo, pero no te puedo decir exactamente lo que tiene, vamos a ver mañana exactamente su... No creo, es más una torsión, un golpe no creo. Así que le van a hacer pruebas mañana, dice eso de torsión, que ha dado la sensación de que se lo ha torcido, Sí, sí, que no solo el golpe, que no solo es el golpe. No es tampoco el sóleo, que siendo Bale podría ser lo más preocupante, porque sabes que es una zona complicada, sobre todo en ese pie derecho en el que Gareth Bale ya ha tenido algún problema en el sóleo. No, parece una torcedura, bueno, hay que ser prudentes, son 10 días para el Clásico, mañana pruebas y veremos. Tobillo derecho de Gareth Bale que hay que examinar mañana. Hemos escuchado jugadores del Sevilla y entrenador, jugadores del Madrid y entrenador, y antes de ir a la tertulia Iturralde González, árbitro de la SER, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sobre todo en Sevilla, que tienen un rebote que están fumando en pipa ahora mismo. La expulsión del Mudo Vázquez en el 31, primera amarilla, ¿era amarilla? Sí, sí, esa amonestación clara. Y la segunda, ¿y la segunda? Y la segunda, lo que le hace expulsar al jugador del Sevilla es, si os fijáis, en ningún momento quiere jugar el balón. Él viene corriendo y luego viene... Es una falta en el medio campo, pierde un poco la... Eso es, pierde la posición, suelta la pierna y le da al jugador de la ayuda. Eso es, entonces Clatenburg está viendo toda la situación y cuando no quieres... Si llega a querer disputar el balón y le zancadilla, no le amonesta. Pero desde que viene corriendo, cuando se da la vuelta que dira, no sé si le engaña o no le engaña y él lo que quiere hacer es simplemente derribarle y eso es lo que le lleva al árbitro a molestarle por segunda vez. bien expulsado el Mudo Vázquez en el 31 y en el 36 la segunda. En cinco minutos se han visto las dos amarillas. Sí, pero ya te digo, la clave es, no es la falta en sí. Si esa falta en sí, tú quieres jugar el balón y se ve que quieres jugar el balón y le derribas, pues no pasa nada, es una falta más. Pero el árbitro ve muy claro que el Mudo Vázquez desde que sale el penalti que pita en el 45 a favor de la Juve. ¿Penalti o penaltito? Porque de esos que he oído en Carrusel que habría que pitar cinco en cada parte. Eso es, esto como autocrítica para nuestro colectivo, en esas jugadas somos muy laxos todos los árbitros. Hemos sido, somos y seremos. Bueno, seremos y esperemos que no. Somos muy laxos. ¿Qué pasa? Que el arbitraje tiene que ser lo más previsible dentro de un campo de fútbol. Que el jugador sepa en todo momento con qué reglas juegas y qué te puedes esperar. ¿Qué pasa? Porque hay esos agarrones en un área y en otro área, en las dos áreas. Porque los jugadores saben que somos muy laxos. Entonces, cuando te pitan uno, no eres previsible. Y al no ser previsible, vienen todos los problemas. Que se podía pitar penalti, claro que se podía pitar penalti. Y que no podía haber repitado, también podía no haber repitado. Pero te aseguro que podía haber pitado cuatro penaltis en ese mismo partido. Que pones el listón ahí y tienes que pitar cuatro en cada parte. Entonces, a lo que vamos ya es al criterio. Porque si ese criterio tienes, al final de temporada vas a tener que pitar 70 penaltis. Muy bien. Luego echaron a San Paolo y por protestar. Pero bueno, sí, la de San Paolo yo creo que es como la de baloncesto. Que ya se ve que el partido perdido y dice, bueno, pues mira, me expulsan y a ver si los jugadores entran más, el público se mete más. Ya te voy a encarcelo. Un poco calentar también el público. Y la última, que se me echa la desco encima, la expulsión de Joao Pereira en el Sporting de Portugal que ha hecho que el presidente de Sporting de Portugal saltara al campo. Sí, pues eso tiene que... ¿Bien expulsado? Sí, es que no tienes que poner la mano encima a un jugador contrario. Se tire luego al jugador contrario o no se tire. Tú no le tienes que poner la mano encima. Y lo peor de todo, el jugador lo que tiene que hacer pensar es que en una falta a su favor le expulsan. Correcto. Gracias y tú. Un abrazo. Un abrazo. Enseguida con la tertulia aquí en El Larguero. El Larguero con Manu Carreño. Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del Black Friday de BMW cuando tienes tan solo 100 BMW Serie 5 con un 35% de descuento y 5 años de mantenimiento incluido. BMW Black Friday. Un gran día que dura 72 horas. Compruébalo solo del 24 al 26 de noviembre en la red de concesionarios BMW de Madrid. La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis. 900-2020-11 Agencia Negociadora del Alquiler.com Para MMT Seguros tu coche, moto o casa es importante pero lo primero eres tú y los tuyos por eso nuestros seguros se llaman el seguro de César, de Sara, de Ramón porque con nosotros nunca serás un número de póliza siempre serás Pedro, Manolo, Laura ven a nuestras oficinas o entra en mmtseguros.es seguros de persona a persona 70 medidas para el empleo incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes programas para personas desempleadas de larga duración apoyo a autónomos y emprendedores formación para el empleo una oportunidad para todos infórmate en el 012 o en madrid.org servicio público de empleo estatal Comunidad de Madrid Este mes en Volkswagen te lo ponemos muy fácil Paso 1 Vienes a cualquier concesionario Paso 2 Pruebas el modelo que quieras Paso 3 Preparas el viaje a la sierra Hasta fin de mes aprovechate del take and go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid Si alguien tiene algo que decir que hable ahora o calle para siempre Yo Volvo V40 por 19.990 euros Lo siento es que tenía que decirlo Cuando aprovechas una oportunidad así necesitas contarla Llévate un Volvo V40 antes de fin de año financiando con Banco Cetelem condiciones en volvocars.es Ven a nuestros concesionarios Volvo de Madrid Oye tu coche parece un trineo ¿Por su tamaño? No ¿Porque lo llevo lleno de juguetes? Tampoco Porque estoy gordo como Papá Noel No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en la red Renault con el precio mínimo garantizado Y si los encuentras más baratos te devolvemos la diferencia Y además si realizas la revisión Renault con aceite te regalamos una fantástica cesta de Navidad Consulta condiciones Servicio postventa Renault Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media Radio Madrid El Larguero Manu Carreño Es noche de Champions y estamos escuchando a los protagonistas todavía están saliendo por ahí algunos jugadores en zona vista y puede que tengamos todavía algún protagonista más pero os recuerdo rápidamente lo que ha pasado en esta noche antes de empezar con la tertulia En el grupo E CSKA de Moscú 1 Leverkusen 1 y Mónaco 2 Tottenham 1 El Mónaco tiene 11 puntos es primero el Leverkusen el segundo con 7 En el grupo F luego el Tottenham con cuarto y el CSKA de Moscú con 3 En el grupo F Sporting de Portugal 1 Real Madrid 2 y el Dortmund le ha ganado 8-4 a Legia que ya te decía que era récord de goles Vámonos que sale Ramos Aquí está Sergio Ramos Buenas noches Buenas noches A gusto volver a verle aquí con la fútbol Muchas gracias La verdad que contento ha sido un mes duro de trabajo de soledad pero en el fondo pues muy contento de haber reaperecido de haber vuelto con el equipo haberlo hecho en una competición tan bonita como la Champions y sobre todo haber conseguido la victoria Ya clasificados ¿no? Bueno está claro que hoy se da un paso muy importante pero no nos conformamos queremos ser primero de grupo y queremos ganar al Dormo en casa y bueno queremos rematar la eliminatoria con ese partido ¿Estabas ya para jugar el derbi o lo hiciste con el míster esto de no arriesgar el otro bici? Bueno fue una cosa de los dos sí que es cierto que mi lesión era seis semanas prácticamente para empezar con el grupo la saqué en cinco pero sí que es cierto que iba un poco al límite justo y después de lo que viene por delante prefería volver al 100% que no al 80% en un partido de tanto nivel como requería el derbi Sergio el Madrid está muy bien en el derbi pero hoy no sé si esa intensidad de la que habla Zidane le hace que el Sporting casi le metan un lío por el empate sí está claro que no hay que olvidar que hace dos días prácticamente que ha tenido el equipo para recuperar de un partido de muchísimo esfuerzo de mucha intensidad de mucho ritmo y mucho desgaste como fue el derbi y es obvio que hoy hubiese jugadores que no tuviesen esa frescura en las piernas como si no hubiesen jugado nada como si hubiesen jugado hace una semana el equipo lo ha notado pero también estábamos compañeros para compensar un poco que tenemos menos carga de partidos y por encima de todo pues reconocer y valorar también el esfuerzo de todo el grupo la victoria que hoy se consigue aquí ante un rival que ya no lo puso complicado en el Bernabéu y a seguir trabajando mejorando para llegar de la mejor manera posible al calendario que nos viene ha regresado Sergio precisamente 50 días después cuando el calendario más se empina estuviste en el Calderón aunque no participaste el Barça el Mundialito el Dortmund sí como he dicho anteriormente ha sido un mes y pico duro de trabajo de dobles sesiones de soledad de horas en el gimnasio pero como te digo siempre es una alegría volver y ahora que encaramos un calendario muy bonito tanto el Clásico como otros partidos y también el Mundialito son cosas y fechas claves que a todos los jugadores nos gustan estar y a mí especialmente pues me motiva un poco más Sergio estabas en el banquillo el del Calderón fue el mejor Real Madrid de mucho tiempo de muchos meses yo diría que una de las mejores versiones ¿no? de toda la temporada se hizo un trabajo muy bueno defendimos muy bien en equipo y subimos y supimos realmente a qué jugar con un rival como el que teníamos enfrente que siempre es muy complicado ¿no? este tipo de partido con la filosofía del Cholo con jugadores que que siempre meten mucha intensidad que van al límite pero fuimos inteligentes subimos manejar todos los tiempos del encuentro y el resultado pues es espejo de lo que se dice una curiosidad Sergio jugado hoy como central diestro normalmente juega por la izquierda ha dicho Varán que le has pedido cambiar el sitio bueno estaba estaba hablado desde ayer en el entrenamiento también por por la rodilla porque poco a poco aunque esté bien pues me venía un poco mejor pero bueno es la ventaja de darle con las dos piernas os tenéis que ir pero solo te quería preguntar por Nacho porque hemos hablado de lo bien que ha estado Nacho tú tenías que volver algún día pero has vuelto quizá en el mejor momento de Nacho es difícil tú lo hablas con el compañero como capitán o estas cosas no se hablan Zidane dice yo siempre valoro la plantilla que tenemos la competencia es buena para todos imprescindible siempre he dicho que no hay ningún futbolista y yo creo que cuanto mejor estén los jugadores pues es mucho mejor para el resto ¿no? cada uno pues entrenaremos de la mejor manera y estaremos a disposición del míster que es el que decide pues se va Sergio Ramos que como siempre Manu es el último en subirse al autobús Carvajosa que tira de su maleta de su troller y ya se mete Sergio después de conseguir el Real Madrid y la victoria la verdad es que mucho botín el Madrid no jugó tan bien pero es primero de grupo el Borussia y si el Madrid consigue ganarle en el Bernabéu pues será primero el Real Madrid si no será Bolsa Durmond veremos las cuentas de la lechera que cuadra más pero dijo Ciudad de Ayer en rueda de prensa que lo importante es ganar y bueno como siempre sale el Real Madrid luego las cuentas son para otros Abrazo Javi Un abrazo para ti Ahí se acaban los jugadores en zona mixta del estadio social en ese grupo queda el Dortmund con 13 Madrid con 11 Sporting de Portugal ya con 3 eliminado y el EG también con 1 y me quedan los dos últimos grupos en el grupo G Copenhague 0 Oporto 0 y Leicester 2 Brujas 1 Leicester con 13 Oporto con 8 Copenhague con 6 y Brujas con 0 y en el H Sevilla 1 Juve 3 y el Dinamo de Zagre ha perdido en casa 0-1 con el Lyon así que 11 para la Juve 10 para el Sevilla 7 para el Lyon están ya clasificados como primeros de grupo pero aquí está primero de grupo y ya clasificado matemáticamente el Leicester y como segundo de grupo ya clasificado el Leverkusen y sin saber si son primeros o segundos están clasificados el Arsenal el PSG el Atlético el Bayern Múnich el Borussia Dortmund el Real Madrid y la Juventus Luego hablaremos de lo de mañana pero ya están por ahí además de Romero que sigue ahí en línea en el estadio en Lisboa Jesús Gallego Hola Galles Buenas noches Manu Hola Julio Pulido ¿Qué tal? Buenas noches Y Pablo Futre que lo tenemos por aquí que ya nos daba la primera pincelada de ese partido con esa victoria del Real Madrid ¿Qué os ha parecido el equipo? A mí la primera parte del Madrid no me ha disgustado es más me ha gustado le he visto con cierto control del partido evidentemente cuando juegan cuatro centrocampistas lo venimos repitiendo y ya somos muy pesados de repetirlo el equipo está más equilibrado y tiene ocupa mejor el campo más allá de la de Sergio Ramos que saca con la cabeza no le he visto pasar dificultades al Madrid y lo que creo es que en la segunda parte ha notado el cansancio del Calderón es un partido raro es un partido un poco gris ha sacado los tres puntos que es un partido baseado tienes que sacar los tres puntitos pero poco que ver con lo del Calderón y el derbi Julio sí, yo creo que el Madrid es uno de los pocos equipos que tiene la virtud de jugar un regular partido o un mal partido y terminar ganándolo con un chispazo con un acierto y con una pegada descomunal como ha sido el caso de Benzema yo creo también que ha acusado muchísimo físicamente el esfuerzo del partido del Calderón y lo ha pagado en la segunda parte Isco fundido en la segunda parte sí, Isco fundido pero Isco yo iba a hacer una petición formal aquí esta noche en el larguero ya sé que ha estado fundido en la segunda parte pero sinceramente para mí vamos es una de las consecuencias tanto de este partido sobre todo en la primera parte como del Calderón yo creo que Isco equilibra muchísimo a este equipo y es una de las conclusiones que creo que debe sacar Zidane para los próximos encuentros ahora voy contigo Romero pero Pablo ¿tú crees que Isco tiene que ser titular en este equipo? pero hay que decir quién sale porque decir quién entra es fácil pero con la BBC que ya lo ha dicho Zidane lo dijo ayer en la rueda de prensa previa es que son los mejores y son innegociables cuando vuelvan Kroos y vuelva Casemiro más Modric si entra Isco ¿a quién crees que puede quitar Zidane? es un problema bueno para Zidane ahora claro es un Madrid cuando juega con 4 en el medio campo un Madrid más equilibrado pero los 3 son los 3 es esclavo es una decisión muy difícil de tomar pero hemos visto al primer tiempo en el Calderón y al Madrid ha hecho un primer tiempo impresionante para ti juega mejor con 4-4-2 más equilibrado sí pero es difícil pero hay que quitar uno de arriba hay que ver que entrenador quita a Benzema o a Beilo o a Cristiano para meter a otro centrocampista sí porque si juegan los 3 yo creo que no puedo jugar Isco si juegan los 3 no puede jugar Isco y para ti Romero ¿estás con esa conclusión de Pulido de acuerdo? Isco titular pero ¿por quién? yo creo que si los 3 de arriba están bien Zidane no los va a quitar si los 3 de arriba no están bien a Cristiano y a Beil tampoco los va a quitar porque solo ha ganado Cristiano y solo ha ganado Beil entonces la única solución es Isco porque a Benzema yo estoy de acuerdo con Paulo que en partidos comprometidos el Real Madrid no puede jugar con los 3 de arriba y un centro del campo en el que uno de los futbolistas sea Isco Isco hoy mientras que le ha durado la gasolina también está bien pero luego ha dejado también ver ese tipo de futbolista que le cuesta jugar dos partidos seguidos físicamente al máximo nivel lo que pasa es que Isco es tan bueno que si Karim Benzema no está bien yo creo que tiene un puesto seguro en el equipo titular Isco siempre es el damnificado cuando juega hoy no estaba bien físicamente cuando juega 4-4-2 el Real Madrid parece que se le encuentra mejor sitio en el enganche en la media punta que es su puesto natural en media punta pero cuando ya vuelve la BBC y juega en 3 arriba Isco tiene que dar un pasito atrás en el medio campo y ya cuando vuelvan Kroos y Casemiro es que al final siempre es el perjudicado lo que juega en el Real Madrid es muy caro tú fíjate yo le doy mucho mérito por ejemplo a todo lo que está haciendo Kovacic desde que se ha lesionado Casemiro desde que se ha lesionado Kroos a mí es un futbolista que conduciendo la pelota cuando llegó al Real Madrid me dejaba dudas no me terminaba de llenar el ojo pero creo que está creciendo que está aprovechando los minutos que físicamente tiene muchos pulmones y eso en este centro del campo del Real Madrid y que ahora cuando vuelvan Casemiro y Kroos es que no es solo Isco es que hoy ha jugado Asensio James ni ha calentado repito James ni ha calentado ahora es el futbolista 16 o 17 de la plantilla y es que al final solo pueden jugar 11 y Zidane lo tiene muy complicado ha dicho Garrido en Carrusel estaban destacando una estadística de Isco aunque ha sido un partido de verdad regulero no ha sido tan bueno como lo tenía en el Calderón pero que había dado un recital de pases con acierto el 100% de los pases en la segunda parte creo que había sido y en campo contrario siempre en campo del equipo rival con Isco en el campo pasan cosas distintas es que es un creador de fútbol increíble yo creo que le aporta muchísimo al Madrid y yo creo que efectivamente como dice Pablo juega mucho más equilibrado yo tampoco creo que sea un pecado mortal decir que Isco tiene que jugar y que Benzema hay muchos encuentros en los que puede ser suplente y que juegue Cristiano de 9 y jugar con un 4-4-2 es que tampoco creo que sea algo lo que pasa es que fíjate de pronto ya Pablo Isco adelantaba a Morata porque estamos diciendo cuando no juega Benzema juega Morata pero ahora ya si no juega Benzema que juegue Isco y Morata viene a la puerta y te dice eh que estoy aquí es complicado depende de los partidos yo creo que en casa con todo el respeto a los equipos más pequeños creo que pueden jugar 4-3-3 y con Isco en el medio oye este Madrid Pablo tú como lo ves porque son ya 30 partidos sin perder lleva 11 meses Zidane en el Real Madrid va a completar un año desde que echaron a Rafa Benítez que se va a cumplir un año y solo ha perdido dos partidos el del Wolfsburgo y el del Atlético de Madrid precisamente en Liga la temporada pasada son ya ahora 30 seguidos sin perder algo más que Flor puede haber ahí o no se le acusa a veces de no tener un plan o de que falta intensidad de que lo dice muchas veces ¿cómo ves tú este Madrid de Zidane? bueno acabo de decir no perdiste tanto tiempo ha sido campeón de Europa irregular como todos los equipos hemos visto ha empatado con Aldiola con Ángel en casa con Alevar en casa tres empates consecutivos pero es líder de la liga y está ahí y sabemos que tiene grandes jugadores y como hemos visto hoy mismo no haciendo un gran partido tiene pegada para ganar siempre ¿te parece un entrenador de nivel para el Real Madrid para estar años en el banquillo blanco? ¿o todavía hay que esperar? ¿o crees que todavía hay que esperar? ha sido ha sido el mejor jugador del mundo en su época creo que los jugadores tienen respeto y ha ganado un título que todos los entrenadores sueñan yo creo que a partir de ahí empieza a haber respeto en todos los expertos en todos los niveles Romero y Gallego y Pulido este Madrid de Zidane que tiene esas luces y esas sombras gran partido hoy un partido más gris pero ya son 30 sin perder a lo mejor hay algo más que Flor porque a veces le acusamos a Zidane de no es que aquí le falta un plan falta intensidad el caso es que va sumando partidos y ahí está líder en la liga sacándole nuevo al Aldeti sacándole 4 al Barça yo estoy un poco de acuerdo con Gallego en el sentido que hoy no me ha parecido que ha sido una cuestión de intensidad es que enfrente hay un equipo que Paulo conoce bien el Sporting de Portugal es un equipazo si este equipo tuviera con todos los respetos para los dos delanteros que han jugado si tuviera un delantero centro que le asegurara 25-30 goles en la temporada este equipo sería muy complicado de ganar porque en el Santiago Bernabéu le pega durante 85 minutos un baile al Madrid que yo durante la era de Zidane no he visto a otro equipo en el Santiago Bernabéu y hoy tiene unos arrestos y una personalidad para estar en dos ocasiones irse a empatar en la primera y irse a intentar empatar en la segunda o sea es que yo hoy no creo que haya sido una cuestión de intensidad sino que esto es un partido de liga de campeones contra un equipo que se juega la vida y el Sporting de Portugal es un equipo muy bueno y luego el Madrid tiene una cosa que no tiene nadie en el mundo y es que jugando mal tiene 3-4 futbolistas que te pueden ganar un partido es que os pregunto por Zidane un poco por eso porque llevamos casi un año de Zidane y parece que todavía casi va pasando un examen cada semana Zidane convence Zidane no convence pero va a pasar llevamos casi un año ¿sabes por qué? porque no es un borde en la sala de prensa porque no es un no se tira flores porque solventa con una sonrisa como dice Gallego y se acabó porque parece que que la autogestión de Zidane es lo que le da al Real Madrid los triunfos partido tras partido pero yo aquí mantengo mi teoría este tipo de entrenadores entrenadores que le dan al vestuario mucha importancia y él se pone detrás del vestuario son los que triunfan en equipos como el Real Madrid es que esto con el Cholo o con otros entradores siempre habla pero enseguida llegan y al año ya sabes pero aquí parece Julio y Pablo que se está siempre con la lupa sobre Zidane ¿no? nos convence no nos convence nos deja dudas es bueno yo sé que no es la noche ni mucho menos ni el momento porque 30 partidos son seguidos sin perder pero yo sigo teniendo alguna duda con Zidane no de que sea un entrenador para el Real Madrid sino de que sea un gran entrenador para el Real Madrid un entrenador de futuro o sea yo creo que está consiguiendo mucho con el Real Madrid pero todavía yo le he visto leer partidos todavía de manera complicada le he visto tomar decisiones en partidos que me han dejado dudas o sea que yo sé que no es el momento que esto no es flor ni muchísimo menos que un entrenador que consigue 30 victorias con un equipo no es flor también es cierto que el Madrid ¿pero qué decisiones toma al final el entrenador del Real Madrid? no me toma muchas decisiones que no juegue la BBC esa es una importante esa es una importante él se ha enrocado en que tiene que jugar la BBC por sistema y creo que eso es un error yo creo que está más equilibrado el equipo con un 4-4-2 pues esa es una decisión algunas veces también se le ha visto tomar decisiones en determinados partidos que no ha terminado de convencer no sé o sea yo creo que a Zidane que lleva un día y medio como entrenador del Real Madrid hay que dejarle todavía tiempo para ver si es ese gran entrenador de futuro para el Real Madrid o sea solamente digo eso y sé que es un momento complicado y difícil de decirlo Gallego yo creo que tiene un mérito no nos olvidemos que al Madrid se le ha lesionado Casemiro que el año pasado decíamos que era fundamental y demás hace ya un montón que no juega se le ha lesionado Modric durante otro tiempo se le ha lesionado Benzema y bueno pues mal que bien ha ido ha ido sacando las cosas hacia adelante se le ha lesionado Sergio Ramos que ha estado otro montón de tiempo estoy hablando de gente que era titularísima en el año pasado y bueno que no nos ha maravillado seguro que la gente no se tira de los pelos viendo jugar al Madrid seguro pero es que los números hacen que cualquier crítica a Zidane no pase a mayores porque ha tenido muchas dificultades y los números le dan la razón y los ha solventado sin llorar sí, sí, no eso siempre todavía no lo hemos oído Cristiano ¿qué? le quieren ahí tanto casi como en el Madrid ¿no? si lo habéis dicho en Carlos el Simar hasta le aplauden ha sido espectacular le han dedicado un vídeo por los videomarcadores antes del partido con la gente puesta en pie cuando ha salido a calentar yo creo que Cristiano Ronaldo no ha hecho un buen partido aquí en en su campo en la que era su casa para no tener que celebrarlo te lo digo de verdad porque no le he visto como durante todo el partido le he visto ausente sí, está un poco un poco espástico un poco nostálgico y fíjate no tenía no digo que no que no tenía ganas de marcar un gol porque eso en Cristiano es imposible pero que con el equipo ganando y él sin marcar Cristiano se ha ido contento hoy bueno Cristiano contento y el Madrid contento 1-2 objetivo cumplido 3 puntos y a jugarse el primer puesto de ese grupo contra el Dortmund en la última jornada será en el Bernabéu y me voy que no se echan déjame decir una cosa de Cuentrao Cuentrao ha estado lamentable Cuentrao no está para después de lo que ha dicho él si él mismo ha dicho estoy muy mal si es que Cuentrao ha dicho estoy muy mal quiero ir ahí Cuentrao ha estado lamentable Cuentrao no está ahora mismo para quitarle minutos a ninguno de atrás del Real Madrid hoy tenía Zidane a Nacho para ser lateral izquierdo y hubiera cumplido infinitamente mejor que Cuentrao ahora me quito el sombrero con la autocrítica de Cuentrao en la sala de prensa no estoy acostumbrado a escuchar a un futbolista hablar con esa humildad con esa sencillez reconociendo sus errores y evidentemente lo que tiene que hacer y para lo que le pagan es ponerse en forma pero yo me quito el sombrero con lo que ha dicho y Cuentrao yo también me quito el sombrero y ha estado muy bien lo que ha dicho Cuentrao que ha dicho una obviedad por cierto que está muy mal y que hoy ha estado muy mal pero yo la duda que tengo es si está haciendo algo para cambiar ese estado de forma en el que está es la única duda que tengo o sea que está muy bien decirlo que estoy muy mal estoy muy mal pero estás haciendo algo para cambiar estar muy mal por estar muy bien esa es la duda que tengo pero más que mal ha sido una mala suerte tremenda del chaval ¿no? y después como lo ha dicho muy bien una falta de concentración ¿no? porque porque tiene mala suerte está pidiendo mano y le toca a la mano para el que no vea la jugada es un poco de comedia el que no la haya visto es de comedia dentro del árbitro dice árbitro mano de este y levanta el brazo y justo cuando está cuando está diciendo mano le da el balón en la mano y dice el árbitro tenías razón mano penalti o sea es una cosa es una gacha horrible y mira Portugal es campeón de Europa y él se lesiona antes es tremendo no tiene suerte no tiene suerte el chaval que ha estado lamentable y la verdad que tiene mérito que Zidane le ponga porque la verdad que no está bien él mismo lo ha reconocido chavales aquí lo dejamos me quedo con Pablo Futre Romero, Gallego, Pulido un abrazo a los tres un abrazo un abrazo hasta luego chao 12 y 16 estoy esperando todavía cerrar en el Pizjuán con Sevilla y a ver que me cuentan Pablo Alfaro y Chazarri si están tan calientes como estaba la afición sevillista pero antes estamos con Pablo Futre con el que quiero hablar de unas cuantas cosas por ejemplo el derbi de la autoridad en el Calderón y su exatlético de Madrid jefe ocupado Rodríguez ya, perdone es que tengo un negocio redondo hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales como ascendido Rodríguez financiando con PSA Financial Services importe restante al contado consulte condiciones en Peugeot.es la gente piensa que los millonarios duermen todo el día pero eso no es así porque los millonarios no duermen ¿qué va? ¿para qué van a dormir si viven en un sueño? y ahora tú también puedes vivir en un sueño porque este viernes tú sí, tú puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 bote de 38 millones de euros este viernes tú sí, tú puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 ¿qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿qué no sabes sobre los planes de pensiones? conoce toda la verdad en ingdirect.es planes de pensiones naranja de ING Direct People in Progress Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra mil euros al comprar un sales semi nuevo con un año de garantía adicional y cuatro años de mantenimiento gratis ahora ya lo sabes el acelerador Dasbeltauto la forma más rápida de conseguir tu Seat semi nuevo oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes está en 10,43% viene a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es preparados, listos Black en Wharton adelantamos la salida del Black Friday disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord y llévate lo último en tablets Lenovo sin IVA solo en el Black Friday de Wharton tablets Lenovo sin IVA Wharton tecnología para todos se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado gracias ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible gama compactos Nissan con tres años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank Nissan Innovation 12 y 18 Pablo Futre con el que vamos a hablar enseguida no sé si te has olvidado del derbi ya o no todavía no se olvida ¿no? no eso no se olvida además este derbi el último ha dolido ha dolido ahora te pregunto pero dame tres minutos que está por ahí Monchi y es una noche en Sevilla también importante y están los ánimos un poco calentitos secretario técnico del equipo andaluz hola Monchi muy buenas hola que hay buenas noches gracias por estar en el larguero a esta hora no sé si según van pasando los minutos se va enfriando un poco el tema porque estaba el Presi muy cabreado San Paolo muy cabreado los jugadores también y me imagino que tú también ¿no? bueno yo particularmente estoy enfadado por la derrota el resto son cosas que pueden pasar en un partido y la asumo como parte de un juego no me paro en analizar cosas que no influyen o no podemos nosotros influir sobre ellas ¿qué ha cambiado el partido para ti? ¿la expulsión de Mudo Vázquez es lo que ha cambiado todo? ¿quedaros con 10 en el 36? si analizas el partido evidentemente hay un antes y un después hasta el minuto 36 hemos sido muy superior a la Juve en todos los conceptos del juego tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo generando ocasiones teniendo el balón y es verdad que bueno que a partir del minuto 36 con un jugador menos pues se iguala la circunstancia del partido y el gol de ellos en el 46 pues no hace daño ¿no? pero de todas formas al segundo tiempo jugando con uno menos yo creo que el planteamiento del míster ha sido muy bueno posiblemente la sensación de peligro ha sido más nuestra que de ellos y hasta que hemos bueno hemos tenido la fortuna que un rechace Bonucci la ha metido y bueno y hasta que ahí evidentemente ya era muy difícil ¿no? Fíjate cómo estaba ¿eh? Un punto os metía ya en octavos la victoria os ponía primeros de grupo ahora os lo vais a jugar en Lyon Sí evidentemente bueno el grupo está muy volado con con un partido muy complicado ya en Lyon pero bueno yo confío en nosotros y creo que el equipo está creciendo por partido hoy hemos sido superiores a la Juve mientras que hemos estado igualados y luego no hemos sido inferiores y yo creo que si el equipo sigue creciendo iremos a Lyon con la confianza de poder pasar ¿no? Evidentemente sufriremos tendremos que estar al máximo nivel pero yo confío en mi equipo El fantasma de la Europa League quieres que se asome por ahí porque estaba descartado y vuelve a aparecer otra vez ¿eh? lo de la Europa League Bueno el fantasma será para el resto de equipos para nosotros una competición que no ha dado mucha alegría ¿no? Yo imagino que ahora mucha gente que estará deseando que el Sevilla se clasifique mucho porque sean filosevillistas y porque quieran al Sevilla y otros por el miedo que le tienen al Sevilla en la Europa League así que bueno vamos a confiar en que el equipo esté a la altura de las circunstancias y que rinda como está rindiendo en estos últimos tiempos y podamos pasar Te veo más tranquilo que la mayoría estarán escuchando los sevillistas y está siendo como un bálsamo escuchar a Monchi y dirán bueno si escuchas a Monchi pero están todos ya te digo que no quieren ni oír no quieren ni oír hablar de Clatemur el nombre de Clatemur lo han borrado del teléfono de la agenda telefónica para ti ¿os ha perjudicado el árbitro o no? Yo es que es verdad yo no creo que los hábitos perjudiquen ni favorechan los hábitos se equivocan como nos equivocamos los directores deportivos los entrenadores los jugadores y bueno son circunstancias que se dan a veces van a tu favor otras veces en contra evidentemente quien tienen que analizar eso son otras personas no nosotros los profesionales que estamos en otro nivel yo creo que mi entrenador en la rueda de prensa también ha estado a ese nivel más allá de que del calentón del partido y sabemos que ha habido que por haber errores que influyen pero también hay errores que nos favorecen pareja también ha dicho que se ha arruinado el partido el árbitro yo creo que lo que tenemos que analizar es en donde podemos influir en nuestro juego y en mejorar y en seguir en esta línea jamás voy a hablar de lo que no puedo yo tener de influencia como arbitraje insisto que veces que favorecen y veces que que los errores pues se pueden perjudicar pero dentro del juego has visto que no te he preguntado nada del futuro bueno pues ya estamos en el presente ¿para qué te voy a preguntar el futuro? está aquí Pablo Futre en el estudio de la serie este sí que es un secretario técnico bueno Pablo Monchi y ahora es bueno por todo crack grande crack y ahora es buena te le quieren en medio mundo se lo rifan pero no lo dejan salir del Sevilla sí es verdad Monchi ya hablaremos del futuro de momento el presente un abrazo un abrazo chao hasta luego gran Monchi secretario técnico del Sevilla en una noche amarga para los sevillistas ¿qué te pareció el derbi del Calderón del otro día? bueno es un derbi un derbi todo puede ocurrir y creo que el Madrid ha hecho un gran primer tiempo yo creo que que la Let ha reaccionado muy bien el segundo tiempo yo creo que quizás ha hecho méritos para empatar y viene al segundo gol del penalti y anímicamente nos ha matado eso es lo que más llamó la atención pareció la victoria pareció decían nuestros comentaristas el otro día como el Atlético un poco menos reconocible desde que está el Cholo Simeone como que anímicamente el Madrid lo tuvo más fácil que en otros derbis desde que está el Cholo Simeone quizás no podemos olvidar que el gol del Madrid el primer gol es un error que normalmente no cometimos el Atlético de Gabi y Sáfik se abre y el balón entra por el medio pero en todo caso el Madrid ha sido superior ahí en el primer tiempo pero creo que hemos visto la raza la actitud del Atlético de siempre en los 20 25 minutos del segundo tiempo oye ¿qué te parece a ti el debate de Coque que están dándole vueltas ahí los atléticos ¿te gusta más en el centro Coque o más en la banda? y el doble pivote Tiago Gaby estamos hablando ahora lo escuché barbaridades en estos últimos dos días una locura que el Atlético era líder hace cuatro partidos creo que es necesaria tranquilidad creo que no tanto pesimismo sabemos que esta equipe es capaz de todo del mejor mira como empezamos dos empates con dos ascendidos y seis partidos después éramos líderes yo creo que tranquilidad acaba de empezar la liga una liga muy competitiva está nueve del Madrid sí pero es una liga muy competitiva yo creo que quedan muchos partidos aún tenemos un clásico ahora a ver qué pasa en ese Barça-Real Madrid todo puede ocurrir es más de competición tipo Champions de eliminatorias el Atlético de Madrid se adapta mejor a ese tipo de competiciones que a la liga de regularidad teniendo al Barça y al Madrid siempre jornada tras jornada le ves más el año pasado subimos y hasta el final a la liga hace tres años ganamos la liga estamos ahí yo creo que es increíble lo que ha hecho el Cholo si está el Cholo yo creo siempre que podemos ganar cualquier título y conseguir algo imposible ahora veo muy pesimismo yo no de los aletes yo creo de la crítica general esto es ya ya no somos se pasa en la muralla del cielo del infierno éramos la mejor defensa del mundo ahora ya somos un desastre sufrimos cinco golos en los últimos dos partidos eso que tiene perder tres partidos en los últimos cuatro o cinco golos en los últimos dos partidos eso es pero pero tú crees que no influye lo de Coque crees que eso no tiene nada que ver en ese debate lo de Coque lo de haber quitado el doble pivote Thiago Gaby con el que ha sido innegociable y ahora haber metido a Coque ahí no tiene nada que ver yo creo que no quizás por las palabras de Gaby se ha dado mucho más importancia después de una derrota pero yo creo que si el Cholo lo ve hay que respetar al Cholo quien soy yo quien soy yo para contestar una decisión del Cholo quienes somos ninguno para poner en duda todo lo que ha hecho el Cholo Simeone que ha hecho algo increíble te preocupa que ese ciclo del Cholo te preocupa el post-cholismo sí esto sí yo creo que cuando él lo ha dicho en que era el momento de pensar yo he pensado ¿quién entrenador va a venir al Atleti? un entrenador de nivel ¿quién quiere sustituir al Cholo después de lo que ha hecho? ¿quién es el entrenador que tiene coraje para venir después al Cholo? no va a ser fácil muchos tienen venider sí, claro, claro es un orgullo entrenar al Atleti pero un gran entrenador entrenar al Atleti después al Cholo ¿y tú crees que va a durar mucho? ¿cómo ves en este momento después de cinco años un proyecto tan exigente con un ritmo de trabajo como el que marca el Cholo con el Monoburgos con el propio Ortega ¿ese ciclo crees que tiene un fin más o menos cercano o que todavía le queda mucha vida en el Atleti? yo creo que queda mucho pienso yo creo que sí pero sabemos cómo es el fútbol y también depende mucho del Cholo depende mucho cómo estemos al final del año pero creo que yo siempre he dicho hace ya tenemos el Ferro el Ferro de la Atleti es el amigo el amigo Cholo Simeone oye balón de oro ¿a quién se lo das? Cristiano, Messi o Griezmann bueno como colchonero a Griezmann como comentarista de la tele y portugués como portugués a Cristiano allí en Portugal no hay debate tú tienes el programa semanal bueno mañana tienes programa los miércoles y los fines de semana y allí no hay debate pero mira es increíble cuando estábamos hablando del supporting cuando Cristiano no puedes imaginar la gente del supporting los más fanáticos cuando ha marcado aquí Cristiano en el primer partido pero unas críticas increíbles esto es cómo es posible un ser humano hacer críticas por él hacer un gol a su equipo entonces Cristiano es portugués ha hecho todo ha sido campeón de Europa pero continúa a tener muchos enemigos ahí muchos enemigos bueno eso le hace crecerse por su manera de ser como es es muy directo y crea muchos enemigos hasta en su propio país hace mucho que no escucho ya meses y meses cuando normalmente ha habido un tiempo cuando llegaba la selección al hotel estaba ahí mucha gente y llegando meses y meses y meses que era una vergüenza tiene muchos enemigos en Portugal Cristiano sí tiene muchos enemigos ahí también muchísimos sí igual en Portugal hay gente que quiere que el Balón de Oro lo gane Messi sin duda sin duda sin duda sin duda sí es verdad es verdad yo soy muy portugués genera cierto rechazo me imagino que por su actitud o por sus comportamientos por su manera de ser genera cierto rechazo incluso entre varios entre muchos es muy caliente es muy caliente dice las verdades y a veces se pasa algunos restos yo también no puedo lo que ha hecho ahora en el Calderón con su experiencia tiene que estar un poco más tranquilo pero sabemos cómo es como es Cristiano no necesita ese tipo de cosas alguien de su entorno debería decirle con lo buen jugador que eres con lo peaje futbolista ciertos comportamientos tú crees que le sobran no sé si es verdad lo que ha dicho Coque o no pero claro son comentarios que pasan si es verdad pero al margen de esos piques que contábamos el otro día aquí en el Arguero lo que se habían dicho lo que se habían llamado que si eres maricón que si cabrón que si te parto la cara lo que los que habéis jugado al fútbol sabes que te dices en todos los partidos como decía Iturral el otro día si tuviera que expulsar a todos los que se insultan en un campo me quedo solo en muchos partidos son piques normales son piques que ocurren en un campo de fútbol todos los que hemos jugado hemos hecho deporte sabemos lo que pasa en el campo y luego en el vestuario pero al margen de eso de lo que se puedan de los piques que puedan saltar chispas en el campo sus comportamientos sus actitudes con la grada del equipo rival con los rivales ¿crees que eso debería evitarlo? Yo creo que él tiene tanta experiencia ya en este aspecto yo creo que él cuando más es criticado en los campos más motivado no se queda pero en todo caso ya está con 31 años ya está más Dice que va a estar hasta los 41 imagínate Yo entiendo que es un derbi los restos de los bolos es un derbi está siempre más caliente y cuando marcas estás más feliz ¿no? Tú tampoco ibas mal habría que verte a ti contra Cristiano en un derbi tú tampoco ibas mal También escuché mucho lo que él escucha en otros campos este es portugués ¿no? Exactamente también te suena de algo escuchaba que estás de los primeros a escuchar ¿no? Sí, sí Oye, no me ha quedado claro entre el futre portugués y el futre atlético si tuvieras que elegir Griezmann o Cristiano Como colchonero esto es ¿Se lo verías a Griezmann en un año? Este año Aunque perdió la final de Champions y la final de la Eurocopa Sí, pero dos finales ya ha hecho un... Fue el mejor jugador de la Eurocopa y el mejor marcador el pichiche Lo merece ¿no? Lo merecía sin duda alguna Pero Cristiano también ha ganado las dos Creo que o uno o otro Creo que Messi este año está un poco por detrás de los dos ¿Y el mejor del mundo? ¿Quién es? Olvidándote del Balón de Oro Depende del momento ¿no? Depende de... Creo que en los últimos años Messi, Cristiano y depende de cada momento para mí son los dos los mejores ¿Estás bien como comentarista? ¿No tienes gusanillo de volver al fútbol? No, estoy muy bien estoy muy bien ¿no? Me siento muy bien y hace ya un... Sí, ya te has Estoy en la tele y en Portugal en mucha España siempre a caballo entre Madrid y Lisboa ¿Qué canal es? Me decías ¿El canal es? Es de la cadena ¿no? Del micrófono de Cristiano en la Eurocopa ¿No se entiende que yo? Sí, sí, sí Y ha mandado para el lago ¿no? El periodista que se hizo tan amigo de Cristiano que le cogió el micro se lo tiró al lago en la Eurocopa Tenemos cuatro años casi y somos líderes en audiencia ahora ¿No te planteas volver, dejar el periodismo? Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Volver al Atlético te gustaría algún día? ¿Por qué no? He sido un poco de todo durante muchos años Escribo para Marca que es un orgullo para mí también hace muchos años sobre el Atlético pero nunca se sabe Nunca se sabe De momento no te ves haciendo por ejemplo como el presidente del Sporting de Portugal ¿no? Que se pone el brazalete de delegado o baja al banquillo Vaya personaje también Bruno de Caraballo Sí, es muy muy aficionado ¿no? Esto es Muy aficionado A veces Radical está haciendo un gran trabajo Esto es A veces yo creo que está el nuevo mundo un presidente del nuevo mundo que está cambiado de redes sociales a la mundo por Facebook está siempre Hoy ha dado un recital en el banquillo hoy se ha pasado casi salta al campo Sí, pero cuando ha sido expulso que para mí para mí no ha sido aunque ha dicho Iturralde que estoy con él de acuerdo en el 99,9% de las veces pero para mí lo de Kovacic le ha sobrado ha sido un poquito el teatro exagerado de Kovacic yo creo que no merecía ser expulsado Y se ha calentado el presidente pero vamos casi le tienen que atar para que no salte al campo Sí, pero está haciendo muy bien el suporte no ha cambiado con él y vamos a ver si consigue ganar un título Eso no lo hacía ni Jesús Gil que en paz descanse Jesús Gil no saltaba ¿Te imaginas a Gil en el banquillo? Si hubiera estado en el banquillo Sería tremendo estaría tremendo estar en el banquillo En fin pues nada hablando de ídolos para terminar tú lo fuiste Torres lo es fue clave en el trabo final del curso pero apenas está siendo titular esta temporada se habló mucho de su renovación el año pasado tú que sabes lo que es ser ídolo para los rojiblancos y que sabes cuando se está acercando el final de tu carrera como rojiblanco ¿Qué le aconsejarías al niño Torres? En este momento en el que tiene a Gameiro y a Griezmann por delante más Carrasco Bueno, mira en enero estaba todo negro para el niño el club le ha dicho mira, hazte lo que quieras te puedes ir acabó por quedarse casi que ganamos la Liga y la Champions Le falta ganar un título Yo creo que faltaba ganar un título yo creo que si yo soy al niño Aguanta ni que tenga que pagar ¿no? ya no necesita ¿no? y se queda porque yo creo que en enero en el mercado de enero creo que tenía una propuesta de China para ser el jugador más bien pago del mundo y él se quedó en el Atleti por eso grande niño aunque sea pagando para ganar algún título con el Atleti grande niño y grande Pablo ha sido un placer que te vengas aquí a Larguer, hombre un honor estar contigo lo mismo te digo siempre gracias gracias Putre Pablo Putre y a Opaletti Pablo Putre en el larguero de la SER justo el día antes de irse a Lisboa que mañana le llaman otra vez allí de la tele donde lleva 5 años de comentarista una menos 25 se va a pasar por aquí por el larguero también Marga Sol está en Filadelfia con su equipo los Grizzlies para jugar mañana contra el Chacho enseguida tenemos a Marga Sol estrella de la NBA con Anthony Daimiel que hoy tiene la sección de NBA pero antes tenemos que cerrar con Alfaro y con Chazarri que les ha parecido ese Sevilla 1 Juve 3 en el larguero chao Pablo buen viaje hasta luego gracias comienza el Semanón Citroën Shellet la oportunidad de tener un vehículo de ocasión revisado con garantía de 12 meses asistencia en carretera 24 horas vehículo de sustitución y un descuento de 1200 euros y financias con PSA Financial Services el Semanón Citroën Shellet hasta el 30 de noviembre Hola, buenas quería un jersey de lana gorda de esos rojos con dibujos de renos y arbolitos y estrellas perdone pero de eso hasta diciembre la Navidad tira mucho compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11 más de 850.000 cupones premiados 70 de ellos con premio de 400.000 euros sorteo de Navidad de la 11 ya apetece Navidad además ahora la 11 te lleva a casa por Navidad entra en la web 11tellevaacasa.es y consigue miles de premios bases depositadas ante notario porque quieres más emociones más diseño y más experiencias de conducción ahora tu Peugeot 308 viene con mucho más llévate ahora un Peugeot 308 y nosotros te damos el equipamiento de un acabado superior además de unas condiciones de financiación excepcionales consulta condiciones en tu concesionario Peugeot Siente la innovación Siente la conexión Neumáticos Hankook y el Real Madrid Siente la perfección Neumáticos Hankook patrocinador global del Real Madrid Elige tus neumáticos Hankook en nuestra red Comfort Auto Hankook Masters Panadero, mensajero carnicero, florista fontanero, espía cuidador de caracoles escoger una profesión cuesta su tiempo pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito no porque Tempus Furgi el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen vehículos comerciales más cercano El Larguero con Manu Carreño La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento El Tranquiler servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler teléfono gratis 900-2020-11 agencianegociadoradelalquiler.com ¡Oh sí! Aquí y ahora Aurgi está de moda y siempre más barato Ahora en Aurgi además de nuestros precios imbatibles te regalamos 30 euros de combustible gratis al montar 4 neumáticos de cualquier marca y 10 euros si montas 2 Aurgi siempre más barato Oye David ¿Has pensado en cambiar el aceite del coche? Claro Pedí el aceite en oscaro.es y he hecho el cambio de aceite yo solito ¿Tú solo? Súper sencillo súper económico en oscaro.es En este momento gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros ver condiciones en la web oscaro.es el especialista en recambios de coche online En Mavilsa te lo ponemos fácil para que estrenes tu Audi Ven antes de fin de mes y llévate una de nuestras unidades nuevas y kilómetro cero con hasta un 28% de descuento Todas las garantías servicio y exclusividad por fin a tu alcance Antes de comprar tu Audi pásate por Mavilsa y sorpréndete Mavilsa tu concesionario oficial Audi en el polígono el carralero Majada Honda Vuelve Metallica y lo hace con un álbum tremendo Lo nuevo de Metallica Ya disponible en todas partes Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media Radiomadrid.es Jefe Ocupado, Rodríguez Ya, perdone Es que tengo un negocio redondo Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales ¿Cómo? Ascendido, Rodríguez Financiando con PSA Financial Services Importe restante al contado Consulte condiciones en Peugeot.es El Larguero Manu Carreño Una menos 20 Una menos en Canarias En Sevilla Además de Pablo Alfaro y Chazaro que ya están por ahí Hola Pablo y hola Miguel Ángel Hola, buenas noches Manu Buenas noches a los dos Antes de darme un minuto que está por ahí Manolo Aguilar Hola Manolo ¿Qué tal? Hola Manu Buenas noches Había preocupación por lo que ocurrió anoche en Sevilla enfrentamientos entre hinchas de uno y otro equipo ¿Algún problema en la previa y en el postpartido por ahí en las calles de Sevilla? No, la salida era prácticamente imposible porque hemos visto cómo han sacado del Sánchez Pijuá han salido escortados por la policía alrededor de 1.500 1.700 aficionados de la Juve le han hecho un pasillo de unos 400 metros con furgones policiales policía, caballo antidisturbios y lo han llevado poco a poco durante media hora 40 minutos hasta el centro de Sevilla ahí era imposible que hubiese algún problema por la escolta policial y después lo han dejado en el centro de Sevilla para que pudiesen cenar y dar una vuelta a partir de ahí lo que pueda pasar nadie lo sabe pero no ha habido ningún problema en la salida de aficionados de la Juve del estadio Ramón Sánchez Pijuá nos alegramos después de que anoche la lianan y haya tres heridos dos de ellos italianos uno español y que uno de ellos esté grave después de haber sido intervenido anoche por apuñalamiento de Armada Blanca abrazo Manolo Aguilar un abrazo hasta luego de momento calma al menos hasta ahora en las calles de Sevilla y en el partido Alfaro y Chazarri bueno lo hemos venido diciendo y también hemos hablado con Monchi la expulsión ha sido determinante Sí, yo creo que es lo que ha marcado el partido porque hasta que Franco Vázquez estaba en el campo la verdad que estamos viendo un Sevilla notable un buen Sevilla muy sólido superior a la Juventus con un ritmo algo más bajo que el día del Barça por ejemplo pero en cualquier caso era un Sevilla que estaba controlando el partido a la perfección y que encontró ese gol de pareja pero yo creo que cuando ya le expulsaron a Franco Vázquez todo el mundo sintió en el campo del Sevilla que esto era ya remar demasiado río arriba y la Juventud aunque le falten sus futbolistas principales 70 minutos con uno más es normal que te termine encontrando el hueco y eso es lo que ha ocurrido Son plantillones con una profundidad de banquillo con jugadores con mucha calidad y aunque falte Vipita Higuaín y falta Dybala pero tienen ahí pegada tienen jugadores buenos y si el árbitro se lo pone más fácil que yo creo que es verdad que pues se equivocan un día a favor otro día en contra pero hoy Clatenburg no ha ayudado al Sevilla todo lo contrario que cuando ha marcado ese gol pareja en el minuto 9 yo he dicho que bien empieza esto pero como ha cambiado luego la cosa Pablo Sí, sí empezaba con el guión que ni soñado obviamente enfrentarte a un grande del fútbol mundial en tu casa consiguiendo marcar pronto y como decía Miguel Ángel y con un partido que el Sevilla bueno pues lo ha comenzado muy bien y controlando casi todas las situaciones del juego pero bueno luego es verdad que en el fútbol estos intangibles que muchas veces nunca se pueden prever en este caso pues unas dos tarjetas amarillas al Mudo Vázquez y después el portero ese penalti que claro haber llegado con 1-0 al descanso era clave también Sí, sí era muy importante era muy importante entonces bueno pues ha puesto todo ya en contra de ese momento y a partir de ahí pues ha sido un esfuerzo titánico por conseguir sobre todo mantener ese punto que te daba la clasificación ya para la siguiente fase y bueno habrá que ir al guión a conseguirla nadie dijo que esto fuera fácil Fíjate con la fase de clasificación que está haciendo el Sevilla que no había encajado ni un solo gol hasta ahora hoy es el primer día que encaja lo mismo que el Leicester que no había encajado ninguno los únicos dos equipos que no habían encajado y ahora estamos hablando de la posibilidad bueno la derrota por la mínima nos vale pero lo de la Europa ahí se vuelve a asomar por ahí Chazarri Sí lo que pasa es que hay inquietud porque el Sevilla parecía que iba a amarrar el pase a la siguiente fase antes de tiempo y sin embargo lleva ya dos jornadas que ha podido hacerlo y no lo ha hecho y ahora te lo tienes que jugar todo en Francia y eso quiera o no quiera está cerca de la meta no lo cierra y de alguna manera te genera te genera intranquilidad pero hombre cualquier derrota por la mínima vale el Olympique de Lyon es peor que el Sevilla cuenta con dos o tres futbolistas de mucha calidad pero es peor tiene peor nivel técnico que el Sevilla y luego en fin no va a marcar un gol allí el Sevilla tiene argumentos este equipo de San Pablo y lo que pasa es que claro estaba tan cerca que el Sevilla al no rematarlo que cunda de alguna manera este nerviosismo que con el paso de los días se irá aplacando puedes saber a poco claramente después de tener casi casi hasta el primer puesto de grupo ahora lo de la Europa League pero no pensemos en ello es que el Sevilla Manu esta temporada ya cree ya siente que puede aspirar a otras cosas exactamente está muy bien la Europa League está perfectamente le ha dado muchísima gloria al Sevilla pero hombre después de haber ganado cinco ya cree que tiene que mirar más arriba y por eso quiere dar guerra en la Champions esta temporada pues nada allí ganaremos en Francia allí hay que ganar allí seguramente Alfaro y Chazarrí un abrazo a los dos y nos oímos en Carrusel y en el Larguero hasta luego Pablo Alfaro Miguel Ángel Chazarrí en el Carrusel y ahora en el Larguero analizando esa derrota del Sevilla ante la Juve nos faltan las previas de mañana del Atlético y del Barça y que Bruno y Axel nos cuente lo que ha pasado en el resto de partidos Marc Gasol que está en Filadelfia así que hacemos un alto en el fútbol y vamos con la estrella de los Grizzlies a la NBA tienes dos grandes oportunidades un BMW Serie 2 Active Tourer Seminuevo o un BMW Serie 2 Grand Tourer Seminuevo de siete plazas desde 22.900 euros financiando con BMW Bank solo para 70 unidades y con todas las ventajas de BMW Premium Selection ¿cuál vas a desaprovechar? entra en www.bmpremiunselection.es y decidete llegan los 40 Music Awards jueves 1 de diciembre Palau San Jordi por primera vez en Barcelona los Premios 40 no te pierdas la gran fiesta de la música y compra tus entradas en los40.com y Ticketmaster solidarios con la Fundación Lucha contra el Sida ayúdanos a borrar la huella del Sida con la colaboración de CaixaBank General Optica Vodafone U y The Phone House Quique Lacosta Andoni Luis Aduriz Martín Berasategui Dani García y Joan Roca las estrellas Michelin se asoman a la ventana Carlos Francino en directo desde el Spa y más Marroc de Girona para vivir la presentación de la guía Michelin 2017 España y Portugal no te pierdas toda la excelencia del Seller de Can Roca en un programa de radio muy especial La Ventana Cadena Ser con el patrocinio de Salles Hotels y Cafés Curnella colabora Diputación de Girona Hacemos un alto en el fútbol después de contar lo que han hecho el Real Madrid y el Sevilla antes de seguir con la Champions y el resto de cosas hoy es una noche de Champions también para el baloncesto anoche hablábamos con el técnico del Real Madrid Pablo Lasso y hoy nos saltamos el charco para irnos a Filadelfia donde está uno de los Gasol Marc Gasol que mañana juega contra el Chacho contra los Sixers hola Marc muy buenas ¿Qué tal? buenas noches ¿Cómo estás hombre? Pues bien bien aquí estamos ya en el en el lío de la NBA este año este año hay mucho mucho duelo entre españoles mañana te toca otro contra el Chacho sí 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 ya te digo cada cada dos o tres noches cuando jugamos una de ellas es contra un compañero contra un amigo qué buena noticia contra un compañero y contra un amigo ¿a qué hora habéis llegado a Filadelfia? ¿cuándo habéis llegado? pues llegamos después del ayer después del partido contra contra Charlo anoche hablábamos con Pablo sí anoche hablábamos con Pablo Lasso que decía joye una semana de locos de cuatro de cuatro estaba el martes en Moscú luego no sé qué y le dije o sea lo habitual en la NBA eso es lo que tienes tú habitualmente cada semana Marc sí sí yo hablaba con 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 estáis ya casi a nuestro nivel de de partidos y vuelos yo te digo es también Europa ha cambiado un poco la la manera de jugar pero aquí aún aún se juega un poquito más pero bueno contentos no nos podemos coger de nada mucha suerte de hacer lo que hacemos exactamente vamos está por ahí Antonio de Miel también que te saluda Anthony muy buenas que creo que vienes de viaje vienes de viaje por ahí sí pero es un viaje muy sencillo comparado con lo con de lo que estáis hablando que estaba estaba repasando ahora que que Marc en una semana ha estado en Utah Los Ángeles Dallas Charlotte y ahora en Philadelphia y en Memphis y en Memphis claro bendito sea Dios bueno bueno pues nada ahora te preguntamos te pregunta Anthony también lo que quiera yo bueno quería sobre todo decirte que son ya si no me equivoco nueve temporadas en los gorilis de Memphis que que no es habitual que un jugador esté tanto tiempo en el mismo equipo en la NBA ¿no? Sí sobre todo el grupo el grupo que tenemos aquí junto con obviamente ahora ya con Mike que se ha decidido quedarse con Charles Randall con Tony Allen estos cuatro jugadores llevamos aquí en mucho tiempo lo cual es es una anomalía dentro del mundo NBA somos yo te digo con mucha suerte de poder estar juntos en tanto el equipo lo ha respetado pero luego los jugadores han tenido también la convicción de quedarse todavía haber tenido opciones de irse todos hemos decidido que Memphis es el sitio donde queríamos estar y yo contento por ello claro Lleváis cinco victorias seguidas ahora sois cuartos en la conferencia oeste ¿qué objetivos habéis marcado para este año Mark? Bueno yo creo que ahora mirar la clasificación es un poco no voy a decir inútil pero sí que te viene poco creo que la línea del equipo pues está siendo ascendente asimilando los conceptos encontrando un término medio entre lo que el entrenador quiere hacer los jugadores estamos habituados intentando pues asimilar conceptos tanto en defensa como un ataque construyendo esa química que tan necesaria es en los equipos y ya te digo justo acabamos de empezar ahora mismo llevamos solo trece partidos quedan muchísimo por delante y bueno con mucho ganar llevamos catorce ya imagínate catorce siguen quedando muchos partidos por delante no pasa nada poco a poco Oye Mark nos ha sorprendido además de tu adaptación a los nuevos sistemas y todo esto de lo que se ha hablado tanto tirando de tres puntos mucho y anotando también bueno pues con todo con todo el miedo que se metió por el historial que tenía tu lesión con jugadores grandes sobre todo de tus características lo bien que has vuelto ¿no? Has cumplido los plazos de rehabilitación de inactividad pero bueno has vuelto no sé te ha notado un poco al nivel de cualquier jugador en pretemporada y en el inicio de temporada Sí venía yo con un poco la mentalidad esa de intentar que la lesión quedara atrás que por eso se respetaron tanto los plazos se sufrió pues todo se puede sufrir y más y quería dejarlo atrás para mí ya me queda en un recuerdo pues que me vale también para mejorar que me vale para sacar mis pues mis conclusiones de cara al futuro y cómo afrontar la explosión pues algún día hay alguna lesión pues cómo afrontarlas pero me queda atrás y te digo pues suerte después de cada partido cada mañana después de un partido me levanto y no siento nada que me haga afectar en la lesión es una tranquilidad la mejor noticia sin duda oye durante esto durante esta recuperación no sé si has aprovechado para tirar más o para cambiar algo en la mecánica de tiro te vemos tirando más de tres y además bastante bien no sé si has variado algo no eso fue más una manera de estilo de juego como sabéis en Miami pues al cinco sino Chris Bois lo abrieron hasta la línea de tres y eso me dio obviamente a jugadores como nosotros no tenemos Nebron ni a The Wade pero tenemos a Mike Conley y algunos aleros también para que abren mucho la pintura de ese juego y ya se obliga a los cincos a salir fuera y abrir el campo y les funcionó bien entonces obviamente como nuestro staff viene de allí pues es algo que querían que hiciéramos y en ello estamos yo te digo no es por eso te digo que estamos intentando encontrar un término medio entre los que ellos les sienten cómodos sino que nosotros nos sentimos cómodos también como jugadores y es un proceso de adaptación que bueno a veces es la mejor a veces es la peor independientemente del resultado y a ti te convence Marc este cambio táctico está claro que tú tienes virtudes habilidades características que hacen que tu adaptación quizá sea más sencilla porque tú siempre has sido un jugador de buena mano para jugar lejos del aro abierto un buen pasador también pero puede haber compañeros tuyos como Tony Allen que a lo mejor les cueste más ¿tú crees que hay que cambiar en un equipo como Memphis que ha sido muy sólido en su estilo que hay que adaptarse a los tiempos? hay que adaptarse a los tiempos aparte es un reto bonito como jugador el intentar hacer algo que no está acostumbrado te presenta un reto los retos siempre son bonitos de vivir y sobre todo de intentar superar sabemos que en ciertos momentos del partido el juego se irá más lento y jugaremos más a nuestro estilo pero el grosor el gran grosor del partido pues queremos que Mike pueda empezar a la pintura que pueda generar desde el bote y nosotros pues darle espacio abriéndonos tanto arriba en la zona o en las esquinas ¿no? entonces hay que intentar hay que yo creo que no se trata tanto de analizar si es bueno o malo y entonces es más de creer y sobre todo cuando pierdes es fácil creer cuando ganas lo difícil es creer cuando se pierde y estar allí e intentar sumar y hacer lo mejor posible para tus compañeros oye te tengo que preguntar por la celebración famosa que además fue después de un triple ¿por qué la hiciste? ¿tenías ganas de...? no vimos el partido el combate de Conor McGregor juntos en el hotel después de una derrota en Milwaukee aparte era tarde como os imagináis era la una de la mañana en Nueva York que era también tarde en Milwaukee y lo vimos como equipo y todos pues no nos llamó la atención primero la confianza del Conor y luego los gestos que él tenía entonces hablándolo pues el tanto durante esos dos o tres días que antes del partido pues mira al final eso no lo teníamos entrenado antes porque no salió muy bien pero bueno estuvo bien porque era algo dentro del equipo nos veímos que está bien y aparte ganamos el partido que también es bueno luego estuvo bien el tuit ¿no? porque te dijeron que tenías que pedir disculpas y no sé qué y pusiste en Twitter quiero pedir perdón absolutamente a nadie bueno es que él dijo después de la pelea él dijo eso entonces pues un poco una réplica ¿no? una línea de tal pues ya acabamos de cerrarla Marc tengo que confesar una cosa porque le hiciste unas declaraciones a nuestro compañero en Movistar a José Ajero que te forzó un poco a dar un objetivo de victorias en la temporada y le llegaste a citar 60 victorias ¿no? y nosotros en las retransmisiones de NBA pues claro a mí me sonó todavía no habíais empezado con esta racha ¿no? y me sonó muy arriba 60 y por la gracia que a veces hacemos los comentaristas pues mi compañero Guillermo Jiménez que no tiene pelo dijo que haría un partido con peluca si llegabais a 60 y yo dije que me afeitaría la cabeza yo por mar que me cae muy bien pues soy capaz de afeitarme es decir si va a ser una temporada de 60 victorias pero tú de verdad lo ves factible que lleguéis a ese nivel bueno en mi objetivo siempre piensa que no o sea para mí el objetivo de 60 es un objetivo que lo he tenido siempre que creo que o sea por el año el lockout sí que lo conseguimos por balance si hubieran sido 82 partidos por porcentaje de victorias pues nunca hemos llegado a 60 creo que es algo que para mí es simbólico de donde quieres estar sobre todo encargándonos de los play-offs y luego en cruces para tener la ventaja de campo una o dos rondas que es importante que la llegue a la final entonces como objetivo siempre tiene que estar ahí yo soy una persona que se exige el máximo y exige el máximo a la gente que le rodea obviamente pues creo que siendo victorias no son 73 como como Golden State pero pero creo que es un objetivo que que se puede conseguir obviamente que es difícil y que tiene mucha consistencia y disciplina porque es una temporada larga pasan muchas cosas ya tenemos lesiones de por medio ya tenemos jugadores que son bajas ya tenemos una plantilla que tiene que adaptarse a las situaciones que le están viniendo pero bueno eso también te hace mejor Oye ¿qué tal tu hermano? ¿qué te dice Pau de Popovich y de los Spurs? Pues bien Pau muy bien es un jugador que ya se adapta rápido a cualquier sistema es un jugador de una inteligencia pues muy muy alta y con capacidad de adaptación a lo que se le pida obviamente como cuando más vayan conociendo a Pau y como pueden usar a Pau pues mejor les ir a San Antonio porque Pau es un jugador único entonces como más lo utilicen y más sepan usarlo pues mejor mejor les va a ir a San Antonio Ha tardado tres partidos en adaptarse y sobre todo también en quitarse un poco la etiqueta que él quería quitarse del sustituto de Tim Duncan ¿no? Bueno O que alguno quería ponerle ¿no? Sí, sí Es como si yo me quisiera quitar la etiqueta de mano de Pau es que no pasa nada la gente tiene que opinar tiene que decir lo que hay que decir lo importante es que Pau cada día en los entrenos en los viajes demuestra cómo es sus valores como jugador y como persona y al final las cosas cuando trabajas pues nuevamente suelen funcionar ¿Les ves favoritos en la conferencia oeste? ¿O son los Golden State Warriors? ¿Cómo ves tú la pelea en el oeste? ¿Quién es para ti el cambio? No sé es que el favorito es que a ganar la conferencia a ganar la conferencia los primeros del temporal no se sabe eso después en playoff la cosa varía mucho Lo digo Mar lo digo Mar perdona porque todo el mundo cuando ahora Durán con los Warriors ya imbatibles bueno se está viendo que no son tan imbatibles fíjate cómo están los Clippers cómo están los Spurs Oklahoma incluso con Westbrook muy bien o sea que no por juntar a grandes estrellas te garantiza un éxito seguro ¿no? de cara al título Obviamente aparte que estamos en noviembre estamos en noviembre queda muchísimo por delante y luego cuando ya llega abril y mayo depende de los de los rival el rival que te toque pues puede ser muy favorable a una ronda de playoff o totalmente lo contrario entonces un equipo que parece el favorito depende del del rival que te toque en esa ronda pues puede ser muy perjudicado incluso que pase ronda y acabe tan lastimado que no pueda competir en la siguiente es que no ahora mismo hablar de favoritos a esta altura de temporada incluso más adelante yo creo que siempre es un poco para esto para una conversación un poco de bar y para hacer comentarios y ya está Marc son ya nueve años jugando en los Grizzlies nueve años en Memphis como jugador habías estado dos años antes acompañando a tu familia ¿te ves como un jugador de solo una franquicia? es algo que se pregunta mucho en la NBA con casos como como el tuyo y ves también ahora que ya estás incluso batiendo a tu hermano en algunos récords de la historia de la franquicia ves que incluso puede ser más fácil ¿no? por esa permanencia o lealtad que te retiren la camiseta en los Grizzlies pues no sé no sé como dirán estas cosas ya sabes que en la NBA pues el suelo es muy inestable un día puedes estar aquí y sentirte que eres el jugador franquicia y si ellos creen que pueden hacerlo mejor con otro jugador o con otro grupo de jugadores pues no les teme la mano porque ellos siempre vienen lo mejor para la franquicia o lo que ellos creen que es mejor para la franquicia obviamente plantearse lo que uno quiere pues tienes poquito a decir obviamente hace un año renové por el equipo porque quiero estar aquí porque es esto que considero que es mi casa y quiero que lo mejor para el equipo al momento que yo no sea lo mejor para el equipo pues a lo mejor habrá que pensar de otra manera pero ahora mismo no puedo estar más contento no puedo estar más orgulloso de mis compañeros y siento que les ayudo mucho a ser a ser mejores entonces ese es el objetivo ¿Te gustaría ver algún día y terminamos te dejamos que tienes que preparar el partido de Filadelfia ¿Algún día jugar los hermanos Gasol juntos en un equipo NBA? Pues no sé tenemos la suerte de poder competir en los veranos juntos pero nada nada es para siempre nada es eterno entonces no sé cuánto más va a aguantar Pau ni cuánto más va a aguantar yo o sea nunca se sabe Sería bonito ¿eh? Sería bonito Sería bonito por suerte tenemos la selección ahí que nos da muchísimo Y la última hablando de selección hemos conocido a los rivales de la fase de grupos de clasificación para el Eurobásquet Rumanía Hungría República Checa Croacia Montenegro ¿Veremos a Marc en el próximo Eurobásquet? Esa es la idea Esa es la idea La verdad es que ya el año pasado lo pasé lo pasé realmente mal a la hora de dejar el equipo fue un golpe emocional que no me esperaba y nada con ganas de estar ahí la verdad si todo permite difícilmente se puede pues el deseo de estar es realmente muy grande hoy he seguido el sorteo y ya viste dónde estaba el club en Rumanía y ya te digo incluso he hablado con algún compañero con Sergi para ver cómo estaba él y cómo le iba todo o sea que ya de alguna manera lo tienes puesto ahí en la mesita de noche esperando de que llegue el momento para poder competir con ellos Pues nada en esa mesita de noche tiene Marc Gasol el calendario del Eurobásquet donde ojalá que te veamos aunque antes de ese Eurobásquet lo próximo que hay en el calendario de Marc es el partido de mañana contra los Sixers y contra el Chacho Rodríguez Sí y 65 más y 65 más Queda mucha temporada Como dice el Cholo partido a partido Sí, sí Sí, sí nunca lo hemos dicho Que vaya bien que vaya bien mañana contra los Sixers gracias por estar en el larguero y buena temporada Marc Muy bien chicos gracias Un abrazo Un abrazo Hasta luego Hasta luego Marc Gasol Daimiel si te parece como estás llegando a casa Sí Te espero a que llegues a casa y cerramos la asociación de la NBA de cada martes Ya, hablamos de NBA enseguida Venga, enseguida con Daimiel y cerramos el asunto de la NBA de la semana pero ha sido Marc Gasol en directo desde Filadelfia en el larguero de la SER El larguero con Manu Carreño ¿Sabías que el lagarto tiene tal capacidad para camuflarse que puedes no darte cuenta de que está ahí incluso teniéndolo a 15 centímetros? En Audi Retail Madrid tenemos un punto de vista muy parecido de lo que debe ser el servicio estar siempre ahí incluso pasando inadvertidos cuando no nos necesitas pero cuando llegue el momento nos encontrarás con las instalaciones y el equipo humano propio de un gran grupo al servicio de tu Audi En Audi Retail Madrid sabemos que estar siempre ahí es todo un arte Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales Elijo ponerme gafas Elijo ponerme guantes Elijo ponerme el arnés Elige tu destino Elige seguridad Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales Comunidad de Madrid No volverá a ocurrir No me caen vientos amigas No puede haber secretos entre nosotros No puedo Entiendo por qué te pintas No quiero ver a tu familia No me dejas otra opción No te inoceras No eres nadie No vales Ni una gota más Contra la violencia de género 012 Mujer Comunidad de Madrid Ahora en Aurgi Además de nuestros precios imbatibles Te regalamos 30 euros de combustible gratis Al montar 4 neumáticos Al montar 4 neumáticos de cualquier marca Y 10 euros si montas 2 Aurgi Siempre más barato Un largo beso de despedida El trepidante final de una novela Una llamada que puede cambiar tus planes Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro A las que parece la pena dedicar más tiempo Hazlo No corras Ahora tu metro corre por ti Ahora tienes más trenes Ahora tienes más tiempo Redescubre tu metro Metro de Madrid Comunidad de Madrid IFEMA presenta Feria Arte Feria de Arte y Antigüedades Del 19 al 27 de noviembre Abierto al público Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana 40 años exponiendo lo más bello del arte Feria de Madrid Es aquí, es ahora Este año tiene un segundo extra Y todo puede cambiar en un segundo ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Captur Renault Captur Captura la vida Condúcelo desde 130 euros al mes Entrada 4.256,70 euros 49 meses TAE 8,73% Última cuota 5.408,72 euros Ver condiciones en Renault.es Oferta RC y Bank Válida hasta fin de mes Y como la cuota de autónomos por fin desapareció Todos los autónomos fueron felices y comieron perdices Y pidieron el ticket para desgrabarse el IVA Puedes seguir soñando o puedes hacer algo por tu negocio Gama de vehículos comerciales Opel Todo lo que tu negocio necesita desde 9.900 euros Retopel de vehículos comerciales El Larguero Con Manu Carreño 1 y 6 vamos rápidamente Antes de que llegue Daniel a casa y cerremos el bloque de NBA Retomamos rápidamente lo que ha pasado hoy en el resto de partidos Bruno Alemania está por ahí Bruno Hola Manu, buenas noches, ¿qué tal? Empezamos con la borrachera de goles y récord en la Champions en ese partido del Dortmund Sí, que ha ganado por 8 goles a 4 al Legia de Varsovia Partido sin defensas Partido, podemos decir, casi Manu también Sin porteros En el minuto 60 El partido iba 6 a 3 Solo en cuanto a paradas El partido estaba En cuanto a tiros, quiero decir, a puerta Estaba 6 a 4 Es decir, solo había una parada en 60 minutos de partido Ha habido 7 goles en media hora, ¿no? Casi Sí, del minuto 10 al 32 Se han marcado 5 goles Ha sido tremendo todo el partido Directamente 8 a 4, como dices Supera el histórico Depor Mónaco 8 a 3 Fue en el año 2000 12 goles Nunca se habían visto en un partido de Champions Del partido destacar A Ousmane Dembélé Que ha dado 3 asistencias Ha marcado un gol Muy bien el futbolista francés del Borussia Dortmund Y Marco Reus Ha marcado un hat-trick Llevaba Manu 6 meses sin jugar Marco Reus Y vuelve hoy y marca un hat-trick No está mal, no está mal Eso en el otro partido del grupo del Madrid En el otro partido del grupo del Sevilla 0-1 ha ganado el Lyon ¿Cómo ves ese último partido? Bueno, ¿qué ha pasado hoy? El gol de la casete ¿Y cómo ves ese último partido Lyon-Sevilla? Ha tenido muchísimas ocasiones Hoy el Lyon El Dinamo de Zagreb Ha demostrado en todos los partidos Que es un equipo bastante menor Tiros al larguero Uno de Ferri en el primer tiempo También Darder lo ha intentado Bueno, el Lyon es un equipo Que está mejorando mucho Me parece bastante más equipo ahora Que a principio de temporada Pero el resultado del Pizjuán Es que es casi como una eliminatoria Al final el Sevilla se va a clasificar Por goles a favor Por la diferencia de goles Cada... Nos decían los profesores, ¿no? Cada coma en un texto es importante Pues los goles en la Champions Es lo mismo Cada gol que marques Ya no solo contra un rival directo Sino cada gol que marques En cada partido Te puede ayudar a clasificarte Y en ese sentido el Sevilla Menos hoy que ha recibido tres goles Lo ha hecho muy bien Durante toda la clasificación En Francia se la van a jugar Después de que el Lyon haya ganado hoy En Zagreb 0-1 Gol de la Casete En el grupo G Copenhague 0-0 Porto 0-0 Sigue sin cerrar el pase a octavos En Loporto de Casillas Y el Leicester le ha ganado 2-1 al Brujas Que ya es primero de grupo Sí, el Leicester espectacular Con Marez marcando otra vez de penalti Y va cuatro goles Marez en esta Champions Y es el primer año que la disputa Y bueno, el Loporto Es verdad que ha tenido más ocasiones Seguramente que el Copenhague Es un partido de ida y vuelta Pero bueno Si en la última jornada El Loporto empata Y el Copenhague gana El empate a puntos Le da el pase al Copenhague Así que ojito Porque Loporto juega contra el Leicester En el último partido de grupo Con un empate No tiene suficiente En el equipo de Casillas Para clasificarse Así que está bastante caliente Ahí la clasificación Ojito con ese partido Y en el grupo E Ya todo el pescado vendido CSK 1-1 Leverkusen 1 Y Mónaco 2-1 Pasan el Mónaco primero Y el Leverkusen segundo Ya pase lo que pase Sí, ha fallado un penalti Falcao En ese Mónaco 2-2 Tottenham 1 Ha sido un gran partido De Hugo Lloris Del portero del Tottenham Y gran partido Otra vez del Mónaco Manu que empieza a tener Ya pinta de equipo Bastante serio Recordamos que le ganó En la Liga Francés Al Paris Saint-Germain Le ganó bien Además le ganó por 3-1 Le ha ganado los dos partidos Que ha disputado al Tottenham En esta fase de grupo Es decir que Ya no es un equipo Que solo gana en Francia Que gana de vez en cuando Algún partido en la Champions Empieza a ponersele cara De equipo importante Con los Bernardo Silva Fabinho Que está jugando De la cantera del Real Madrid El brasileño Que está jugando a gran nivel En el centro del campo Glick en defensa En definitiva Un equipo bastante serio Que pasa como primero de grupo Y la decepción Evidentemente La del Tottenham Sí, Tottenham fuera Lo está haciendo realmente bien Y además Es un entrenador Con un cartel Que empieza a ser muy alto Pochettino y merecido Por lo que está haciendo En la Premier Pues bueno Seguramente a nivel mediático Sobre todo Cosas como esta Claro Le alejan un poquito De estar en ese Primer nivel De grandes entrenadores De Europa Pues nada Por último Como que pasa con Orier Le vetan la entrada En Reino Unido ¿No? Sí Es partido importantísimo Ese Arsenal Paris Saint Germain De mañana Y no le han dejado Entrar en el Reino Unido Es baja para el partido De mañana Baja importantísima Para una IEMERI Que es verdad Que ahí puede jugar Menier Pero como tiene Ha abierto un proceso Judicial en Francia Es por una agresión A un policía ¿No? Sí Pero fue en Francia Pero fue en Francia Curioso que lo que le ocurrió En Francia Le impiden entrar en Reino Unido Claro Orier La hoja de servicios De Orier Es tremenda Porque le pillaron En un vídeo también Rajando de Logan Blanc De su anterior entrenador Ahora ha tenido ese problema Con la policía Directamente fue Por una agresión A un policía Tiene un proceso judicial Abierto Él pidió perdón Pero tiene ese proceso Todavía abierto En curso Y no le han dejado Directamente entrar En el Reino Unido Que ya sabes Que para estas cosas Son bastante estrictos Mañana más Bruno Un abrazo Otro hasta luego Hasta mañana Mañana en Carrusel A las 8 y cuarto Con Dani Garrido Para hablar de Las previas Para hablar de los partidos Del Atlético y del Barça Y vamos ahora con las previas Que están ya por ahí Luis Flaquer Y Adri Alves En Glasgow Hola Flaqui Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas Mañana 9 menos cuarto En Celtic Park Con la vuelta de Leo Messi Sí Es la principal noticia La vuelta de Leo Messi También la de Suárez Que estuvo sancionada Con lo cual recupera Luis Enrique al tridente Y de hecho El once que salga Mañana de titular Va a ser prácticamente El de Gala Salvo la ausencia Evidentemente De Andrés Iniesta Que sigue con su proceso De recuperación Intuyo Que el que va a ocupar Mañana la demarcación De Iniesta En el centro del campo Va a ser André Gómez Que fue de los centrocampistas Que optan a ese lugar El que no jugó Ante el Málaga El pasado sábado Con lo cual el Barça Se espera jugar Con Ter Stegen Bajo palos Sergi Roberto Piqué Que hoy ha vuelto A entrenar con normalidad Aunque parece que arrastra Alguna pequeña molestia Todavía De un pisotón Que se hizo En el día del Málaga Pero no le va a impedir Jugar mañana Decía Piqué Mascherano Para eje de centrales Jordi Abba En el lateral izquierdo Busquets Rakitic Y André Gómez Centro del campo Y arriba el tridente Para intentar sumar El punto que le falta Al Barça Para meterse A matemáticamente En octavos Y sobre todo Recuperar sensaciones Para entrar En esa semana Importantísima Con la visita a Noeta Y la visita del Madrid En el clásico Y luego el Madrid Sí, sí Cuidado con la Noeta Y luego el Madrid Está por ahí también Adrián Para que nos cuente Qué ha dicho Luis Enrique En esa roda de prensa Adrián ¿Qué tal Manu? Buenas noches Pues sobre todo Ha insistido mucho En que se van a encontrar Mañana con un Celtic Que no tendrá nada que ver Con el que encajó Siete goles en el Camp Nou Que no se va a encerrar atrás Y que será mucho más agresivo Porque básicamente Necesita los puntos Ante un Barça Que como decía Flaky Solo necesita uno Para clasificarse ya De forma matemática Para octavos Y que además está en una semana Importante Que acabará Como todo el mundo sabe Con la visita A Noeta Un campo muy difícil Aunque a Luis Enrique No le parece Escucha Una semana especial Tengo la misma sensación Que una semana Normal de campeonato Porque todavía estamos En la jornada 12 de Liga En la quinta De Champions Estamos en el mes de noviembre Todavía hay que pasar navidades Los turrones Luego vendrá la primavera Y de aquí a Final de temporada Quedan tantos meses Que para mí Es una semana normal Que vamos a intentar Combatir Y conseguir como siempre Los mejores resultados Que podamos Mañana Manu Se espera un ambiente Espectacular En Celtic Park Y habrá más de mil Aficionados del Barça En la grada Para apoyar el equipo El que no va a estar Por cierto Es José María Bartomeu El presidente del Barça Que tenía previsto venir Pero que no podrá viajar Finalmente Nos dicen Por motivos profesionales Pues nada Mañana nos oímos En carruselos Escuchamos a las 8 y cuarto Un abrazo Buenas noches Mañana Flaky y Adrián Desde Glasgow Mañana partidazo En Celtic Park Celtic contra el Barça Y a esa misma hora En el Calderón Después del derbi Qué mejor terapia Para olvidar el derbi Que vuelva a la Champions Atlético de Madrid PSV Eindhoven Hola Miguel Martín Talavera Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Ambientazo mañana En el Calderón Para olvidar el derbi Y para sellar el pase La clasificación Si es posible Como primero de un grupo ya ¿No? Sí Porque el pase ya está conseguido Ya está en octavos de final Después de las cuatro victorias En otros tantos partidos Y ahora el gran objetivo Es certificar Y apuntalar esa primera plaza Para ello Diego Pablo Simeone Va a hacer cambios Respecto al derbi Cuatro jugadores Se van a caer del once Que perdió contra el Real Madrid Van a entrar en defensa Versálico Sustituyendo a Juanfran Y José Magiménez Sustituyendo al Montenegrino Savic En el centro del campo Va a entrar Nico Gaitán Por Saúl Y arriba acompañando Antoine Griezmann Su compatriota Kevin Gameiro Dejando en el banquillo A Fernando Torres Veinte convocados Y hoy le preguntaban A Diego Pablo Simeone Por el eterno debate De cómo jugar A qué juega el equipo Si jugar más atrás Si jugar más ofensivo Bueno pues ha dejado claro Cuál es Desde hace cuatro años y medio Su filosofía Nosotros jugamos hace cinco años A ganar Con las armas que Ponemos y pondremos De cara a todos los partidos Que tendremos por delante A mí me importa solo ganar Todo el otro tipo de conversaciones Es parte del juego Es parte de la polémica Es parte de De las situaciones Cuando un equipo gana Se habla bien Y cuando pierde No se habla bien Es lógico Pero a mí me pagan Para intentar que el equipo gane Tú lo decías La mejor terapia Ganar Manu Y para ello El público Va a seguir Y va a apretar A favor del Atlético de Madrid Olvidando lo que ocurrió En el derbi Va a haber 700 Seguidores del equipo holandés Que van a estar En las gradas del Calderón Acuérdate del año pasado Lo que pasó Esa imagen tan bochornosa Humillando a algunos mendigos En la plaza mayor de Madrid Por lo tanto Esperemos que eso no se repite Y sobre todo Que haya un buen partido De fútbol El Atlético de Madrid Ya está en octavos de final Intentará apuntalar Entre esta jornada Y la última en Múnich Esa primera plaza Un abrazo Talavera Hasta mañana Un abrazo Chao A las 8 y cuarto Ese carrusel deportivo Con Dani Garri Y todo el equipo de la SER Para el Atlético de Madrid PSV Y para el Celtic de Glasgow Fútbol Club Barcelona Vámonos Que viene Daimiel Y la NBA Como cada martes En el Larguero Chicos ¿Qué día de la semana es hoy? ¡Sábado! ¿Y qué hacemos los sábados? ¡Salir a muerte! ¡Dani, cuidado! Hay gente Que sale a muerte Literalmente Distracciones Exceso de velocidad Alcol o drogas Pueden hacer que pierdas La vida en la carretera Piénsalo Todos tenemos que morir Pero nadie debería Hacerlo al volante Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Todo niño necesita Seguridad Cariño Atención Llantas de aleación De 16 pulgadas Bueno, eso es más Para un padre Pero si un padre es feliz Un hijo también Nuevo SEAT León Por 13.900 euros Y ahora vuelven Las ofertas exclusivas Del SEAT Black Friday En toda la gama No te pierdas Esta oportunidad Y acércate a tu concesionario Del 21 al 26 de noviembre Miércoles 9 menos cuarto de la noche Estadio Celtic Park De Glasgow Liga de Campeones Celtic Fútbol Club Barcelona Los de Luis Enrique A resarcirse De la última derrota Ante el City Lo vivirás En la SER Creo en Carrusel Deportivo Cadena SER Cadena SER La vida hablada Compartida En primera persona Hablar por hablar La noche ampara la confidencia Ya sabe que a partir de este momento Dejamos que la madrugada nos hable Que nos hable de lo que quiera Háblenos Estas son las noches De que te hablé Desde las 2 de la madrugada Una hora menos en Canarias Con Macarena Berlín Cadena SER Pues creo que está entrando Por la puerta Daimiel Y llegando al sofá De casa Para estar tranquilamente Y comentar la sesión de la NBA Ya estás por ahí Sí, sí, sí Aquí estamos Vale, vale Qué grande Margasol Fantástico Fantástico Llama la atención Lo claro que tiene todo En su carrera En una vida Y un reto muy difícil Que es el de la NBA Para un jugador De aquí Pero bueno Él es un jugador dominante Hay que recordar que Ni siquiera su hermano Ha sido elegido Mejor pivot de una temporada Y él lo logró Y creo que puede estar Ante otra temporada En la que incluso Pueda alcanzar el All-Star Tiene pinta Ya lleva dos, ¿no? Dos All-Star Sí, sí, sí Tiene pinta Que puede ser el tercero Bueno, además de Margasol Con el que hemos hablado En el larguero desde Filadelfia Un mes de competición Anthony Y más o menos Después de un mes Ya se van posicionando Cleveland en el este Claramente Y en el oeste Los Warriors Los Clippers Y los Spurs Pues sí, sí Esperábamos que los Clippers Estuvieran ahí arriba Es verdad que han empezado Muy bien Que tienen 13 victorias En 15 partidos Pero sobre todo Me llama la atención Manu La carrerilla Que han cogido Golden State Warriors Y San Antonio Seis victorias seguidas San Antonio El equipo de Pau Gasol Ya hemos hablado con Mark Que han ganado 5 partidos seguidos Pero Golden State Lleva 8 victorias seguidas Y además Tienen un bonus Y es que Muchas de esas victorias Han sido en gira Por el este Que siempre suelen penalizar Con lo cual Eso va a ser Bueno, pues Lo van a notar positivamente En su récord Cuando pasen unas fechas Porque ahora Posteriormente Tendrán muchos partidos en casa Que teóricamente Son más fáciles de solventar Sobre Carri Que vimos la canasta De anoche Desde su campo Pero que no valió Porque estaba fuera de tiempo Más que de eso Se habla De lo que ha salido De su marca De Under Armour Que dice que está perdiendo No sé ¿600 millones? Sí, sí, sí Con la pasta que ha ganado ¿No? Under Armour Bueno Under Armour Es un valor Bursátil Muy potente Y es verdad Que ha bajado Primero pegó un bajón Hace mes y medio Por unos ajustes De los accionistas Pero sobre todo Ahora ha bajado En estos días Un 4% Y aquí lo que ha pasado Que es lo que hay que aclarar Es que El consejero delegado De una tienda Muy conocida De zapatillas deportivas Food Locker Pues hizo unas declaraciones Diciendo Que no se estaban vendiendo Como se esperaban Las botas De Stephen Carrier El último modelo ¿No? Que es el número 3 Y hay que decir Que bueno Puede ser Creo que hay estadísticas Que confirman eso Que no se están vendiendo tanto Es verdad que son más caras Valen 140 dólares En Estados Unidos El par Y han ido subiendo Las primeras que sacó 120 Las segundas 130 Estas 140 Tampoco muy lejos De lo que valen Las de otro jugador De otras marcas Efectivamente De Kevin Durant Pero también hay que decir Que gente cercana A Curry Y a Under Armour Piensan Que otras marcas Incluso más potentes Que Under Armour Pueden haber influido En las declaraciones Del consejero delegado De Food Locker Es un poco raro Que eso venga Claro Y es que hay una competencia Tremenda bestial A nivel mundial Entre marcas como Nike Adidas Under Armour Etcétera Digamos que es un pastel Que se reparten de hace años Sobre todo Adidas y Nike Y que ha aparecido aquí En tercero en discordia Efectivamente Y bueno Hay que ser prudentes Yo creo que Se van a vender Van a acabar vendiéndose muchísimo Porque yo me voy a pillar unas Mira Porque el rendimiento de Curry Así lo requiere Es que los chavales Ven a Curry jugar Y bueno Pues si tienes oportunidad Si tienes ese privilegio De poderte gastar ese dinero En unas botas Te las compras Eso es lo más difícil Oye Lo de James Harden Lo de Anthony Davis Lo de Westbrook Empiezan a posicionarse también Para el MVP Para el MVP La barba está que se sale Sí Yo creo que hay Mucha gente muy pendiente De Harden Es verdad que Anthony Davis Ha sido otra vez Elegido jugador de la semana Que Westbrook está tremendo Y hoy vuelve a jugar En Los Ángeles Contra los Lakers Pero llama la atención Lo de Harden ¿Por qué? Porque ha habido Un factor fundamental Mike D'Antoni Nuevo entrenador de Houston Lo ha puesto de base Mucha gente piensa Que dice Claro es que cuando El base se la daba a él Él ya no la soltaba Y si juega de base Ya no la suelta O no la suelta Pero bueno Ya hay más motivos Que la suelte Y de que ya no le vuelva a él Bueno el caso es que Está jugando como nunca Manu Es el mejor asistente De la NBA 12,4 asistencias Por partido Mete 29 puntos Además Coge 8 rebotes Y ya en 6 ocasiones De los 14 partidos Que lleva Ha hecho un 30-10 O superior Es decir 30 puntos 10 asistencias En el mismo partido Y el otro día Hice un partido Redondo contra Utah 31 puntos 10 asistencias Y ningún balón perdido A mí me parece La mejor versión Me parece una estrella Y un jugador tremendo No sé si le veo capacidad Para hacer a Houston Para llevar al equipo Exactamente Eso es lo que Para mí me deja la duda Es verdad que mucha gente Le reprocha sus actuaciones En playoff Y falta de liderazgo A la hora de arrastrar Un equipo Pero desde luego Es un jugador Sobre todo muy listo Muy listo como saca las faltas Se va a la línea De tiros libres Suma muchísimo Buenísimo De los españoles Ya hemos hablado de Mark Y también de Pau Que hemos hablado con Gasol Filadelfia y el Chacho Bien Muy bien Bien Sobre todo Han ganado 3 de los últimos 4 Claro Es que esto es una hazaña Vamos En los últimos 3 años Prácticamente en Filadelfia Es una hazaña Y sobre todo En el último año y pico Llevaban 108 partidos seguidos Sin poder ganar Dos consecutivos Madre mía Y lo han roto Porque han ganado 3 de los últimos 4 Han ganado a Miami A Phoenix A Washington Y vamos a ver si sirve Como plus ya De competitivo Para que este equipo Siga ganando Y ya no sea el peor O uno de los dos peores De la liga Y Sergio Rodríguez Sigue jugando De titular Jugando muchos minutos Dando asistencias Pero que cada semana salen Las mejores asistencias De Chacho Ahora se le suma una competencia más Porque había un jugador veterano Lesionado en el equipo Veiles Que ya ha regresado Ya ha jugado algunos minutos En el último partido Y va a ser una mayor competencia Pero vamos a ver si él está bien Y Envid este El compañero ¿Qué tal? Envid sigue Para mí máximo favorito Al rookie del año Es un jugador De unas posibilidades tremendas Lo están cuidando mucho Por los dos años Que ha estado lesionado Por cierto Con la misma lesión De Margasol Pero tiene una pinta Extraordinaria Muchos ven cosas De Saquil De Olajuwon Sobre todo En el juego de pies Y tiene un muy buen tiro De media y larga distancia Espectacular Oye Me ha dicho antes Javi Blanco Pregúntale por los Pistons Que se cambian Pero no se cambian de Detroit ¿No? ¿Se cambian de casa? Exacto Bueno es que claro ¿Siguen en Detroit? Son los Detroit Pistons Pero jugaban a 50 kilómetros En realidad jugaban Como si fuera Un equipo de Madrid En Villalba ¿No? O un poco más allá Como Oakland Están como Exacto Parecido Que se van a ir a San Francisco Que están al lado Exacto Empezaron en San Francisco Se fueron a Oakland Y ahora van a volver a San Francisco Pues hoy mismo Ya han anunciado Con el alcalde de Detroit Esta es una operación Muy importante Para una ciudad Muy castigada Como Detroit Porque creo que va a ser Un impulso económico Y de puestos de trabajo Tremendo El hecho de que los Pistons Van a jugar en el downtown En el centro de la ciudad De Detroit En el Little Caesars Arena A partir de la temporada que viene Bueno pues nada Te traen algo nuevo Porque con la El otro ya pensaba Digo con la cantidad De cuántos hispanos Cuántos jugadores Hay hispanohablantes Latinos En la liga En la NBA Con todo Tanto que se habla De la inmigración La NBA Claro La NBA que es muy anti-Trump Coincide que estos días Está sacando muchos informes De sacar pecho Sobre su tolerancia Y su multiculturalidad ¿No? Porque por ejemplo Aparte de los 10 españoles Pues hay argentinos Como Brusino Ginóbil Y la probítola Horford el jugador de Boston Es dominicano Escola por supuesto Argentina Varea Portorriqueño Pero es que hay muchos jugadores Estrellas de la liga Como Carmelo Anthony Que son hijos de un portorriqueño En este caso una portorriqueña La madre de Carmelo Como bueno Carl Anthony Towns Una de las nuevas estrellas De la liga El jugador de Minnesota Su madre Su madre dominicana También Es decir Hay mucha gente Que tiene orígenes En Latinoamérica Que habla español Por lo tanto El español es muy importante En todas las webs De seguimientos De la NBA Y bueno La NBA va a hacer Campaña constante Contra Trump Y hoy También Obama estaba entregando Unas medallas De la libertad Que se llaman El máximo honor civil Que hay en Estados Unidos Y le ha entregado una A Michael Jordan Otra a Abdul Javar Y bueno A muchos actores También muy relacionados Con el partido demócrata En fin Veremos a ver Esa relación NBA Baloncesto Y Donald Trump Y la anécdota De la semana ¿Qué ha pasado Con el jugador De los Knicks Marshall Plumlee? De película ¿Qué le pasó? De película Mira Imagínate Él está jugando Con el equipo De Liga de Desarrollo Vive en Westchester Que está muy arriba De Manhattan Más arriba del Bronx Vive lejos Del centro de Nueva York Y le llaman A las 10 de la mañana El domingo Diciendo que le necesitan Para jugar contra Atlanta Que tienen que defender A Dwight Howard El chico estaba en su casa Se viste rápidamente Coge el metro Que era en ese momento Lo más cercano Llega hasta Manhattan Se sale de la estación de metro Coge un taxi Le dice que le da 60 dólares Y se salta un semáforo en rojo Se lo salta Y cuando ya ve Que el atasco no da para más Se baja del taxi Y empieza a correr Entra en el Madison Se da para una película Sí, sí, sí Entra en el Madison Y cuando entra Ya iba mediado el primer cuarto Y en el segundo cuarto Salió a jugar Jugó cinco minutos ¿Qué tal lo hizo? Bueno, cogió un rebote Bueno, no estuvo mal No estuvo mal Pero tremendo Tremendo lo que pasa En la NBA Es increíble Bueno, llegó a tiempo Llegó a tiempo Más o menos Se lo han agradecido Pues nada Que ha habido doble relación hoy Primero con Margasol Y luego la sección habitual Así que hasta el martes que viene Muy bien, Manu Un abrazo fuerte Chao, chao Una y veintiocho Álvaro Benito Que se nos ha quedado por ahí fuera Muy buenas ¿Qué tal, Manu? Muy buenas Por ejemplo, la UEFA Jouth League Ha ganado el Real Madrid de Lisboa Ya está clasificado Y el Sevilla Cayó ante la Juve Por 0 a 2 Tenemos horarios Para la primera jornada del año 2017 El Madrid va a jugar a la una del mediodía El sábado 7 de enero A la una del mediodía Frente al Granada Sí El Atlético de Madrid jugar a las cuatro y cuarto Y al día siguiente El Barça en Villarreal Nueve menos cuarto Los chinos pegando botes ahora mismo No te quepa ninguna duda Además, me apunta por aquí Manuel Esteban Que ya no quedan equipos A los que no hayan encajado goles En la Liga de Campeones Básicamente me he obligado a decirlo Son el Leicester y el Sevilla Y además, ¿te acuerdas Cuando vino por aquí Luis Rubiales? Es que se lo ha hecho a Talavera Pero a Talavera se lo ha olvidado Efectivamente Y a mí también Entonces ha dicho, por favor, cuéntate esto ¿Te acuerdas cuando vino por aquí Luis Rubiales A anunciar que iban a denunciar A la Liga de Fútbol Profesional Por el famoso 0,5% de los derechos televisivos? Pues bien Iban a denunciar Ya han denunciado Para que la gente se quede Más vale tarde que nunca Bruce Arena Nuevo seleccionador de Estados Unidos Sustituyendo a Klinsmann Además, una pizzería napolitana Decidió celebrar el infortunio Del Pipa y Guaín Que está lesionado Rebajando sus pizzas Margarita 99 céntimos Menos de un euro Y ya para finalizar Un chollo, ¿no? Sí, sí, sí Guardan un gran recuerdo Del Pipa y Guaín Ahí en Napoli Y dos cuestiones para acabar En baloncesto Sorteado los grupos del Eurobasket El año que viene España encuadrado en el grupo C En Klug Napoca, Rumanía Junto a Croacia, República Checa Montenegro, Rumanía y Hungría Y el experto en ajedrez del larguero Antón Meana está aquí a mi vera Porque ha decidido entrar Para contar Me he enganchado al ajedrez Desde que Antón Meana Nos está contando con Gallego Y en los diferentes Y ya está contando con Gallego